Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Me llamo Tamara. Tamara, ¿cuántos años tenés? Once y escucho a la pop. Bueno, bien. Y vos viviste una historia paranormal. Sí. Sí. Te escuchamos. Yo, tipo, era chiquita. Me parece que tengo una casa en Moreno. Y da mucho miedo cuando se corta la luz. Y uno de los días yo estaba ahí abajo. Y ando viendo la tele. Y en un momento se corta la luz. Y yo... Tengo miedo porque no me gusta la luz. Me da miedo a mí. Y yo comienzo a ver algo. Tipo, en la cosa. Y le digo a mi mamá. Entonces, mi mamá dice que vaya a dormir a mi pieza. Yo duermo siempre sola. Entonces... Y comienzo a ver como que la puerta se abre sola. Y... 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 Y entonces comienzo... Vuelve la luz. Y me fijo. Abro la puerta. Y no había nada. Pero vos llegaste a ver algo. Sí, llegué a ver... Llega a ver dos luces... Blancas. Dos luces blancas. Bueno, gracias Tamara. Un beso. Así abrimos... La noche del martes. Bienvenidos, bienvenidas. Minutos pasaron de las nueve de la noche en la República Argentina. Estás en POP 101.5. Esto es... La noche POP. Especial. Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las doce de la noche juntos... Durante casi tres horas de radio en vivo... Vamos a abrir un portal al mundo desconocido. Al mundo sobrenatural. Al mundo paranormal. Si querés salir al aire en vivo y contarme tu historia, ya mismo escribí la palabra vivo... Y mandala al WhatsApp 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal. La palabra vivo al 11 27 84 1073. No es el WhatsApp de POP. Es el WhatsApp paranormal. Es el WhatsApp paranormal. Agéndalo. 11 27 84 1073. También podés llamarme directamente por llamada telefónica... O llamada de WhatsApp... Al mismo número... 11 27 84 1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Sí, sí, era el oyente. ¿Tu nombre? Carlos, Carlos. Carlos, te escuchamos, Carlos. Escuchamos tu historia. Ok. Tengo 16 años y bueno... ¿Cómo es? Y bueno, vine a contar la historia... Que un día, cuando yo estaba acostado en la cama... Me fui, o sea... Estaba dormido, me fui al baño... Y terminé las necesidades y todo... Me volví a la cama... Y bueno, cuando me apagué la luz en tu cuarto... Me fui a la cama a dormir... Y bueno, me tapé... Y vi como un fenómeno paranormal... O sea, un fenómeno sombra. ¿Qué viste? ¿Qué es lo que viste? No sé, como una figura humana era. ¿Qué te observaba? ¿Te observaba? ¿Qué hacía? No, no le vi la parte... O sea, la cadera para abajo no le vi... Solamente como si fuera que pasó delante mío. Dios. ¿Y se fue? ¿Te entabló contacto? ¿La viste otra vez? No, 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 o sea... Y después no la vi nunca más... O sea, no aparecías y bueno... Noto presencia, no sé... Hasta a veces soñaba con el inquilino que había muerto, viste... No sé... Epa... Contanos lo del inquilino, ¿cómo es? ¿Murió en esa casa? ¿Murió? No, 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 en un hospital. En un hospital. Oído de salud y entonces murió y bueno... No sé si está el doctor Lacera el jueves... Y bueno, para preguntarle... Para preguntarle... Dale, dale, te mando un abrazo. Dale, ok, es todo. Gracias, loco. Hoy va a estar el maestro. En un ratito, Antonio Laceras responde tu consulta. También podés escribir tu historia al 11-27-84-1073 y yo la leo al aire. O la grabás en un audio. Al mismo número. 11-27-84-1073. Tu historia paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, los escucho siempre. Mirá, me llamo Walter, soy de Seiza. Te cuento, te paso a contar esta historia. Esta historia trascendió en los años 90-91 aproximadamente. Yo tenía 10-11 años. Yo tenía un primo, que hasta hoy en día lo tengo, que en ese entonces mi primo tenía 4 años en un pueblito de Santa Fe, el cual un día iba sentado en el guardabarro, como todo gente de campo, digamos, iba sentado en el guardabarro de un tractor. Y mi otro primo que tenía 12 años manejaba el tractor. En un momento mi primo, el de 12 años que manejaba el tractor, siente que el tractor se levanta hacia un lado, como que piso algo, como que piso un tronco o algo así. Cuando mira hacia atrás, frena el tractor, se da cuenta que lo piso a mi primo de 4 años, que él había caído sobre la rueda. Bueno, lo más extraño, lo más milagroso, trascendente y lo más paranormal es que tenía que haberlo destrozado la cabeza y no pasó nada. En ese entonces mi primo sale corriendo, se lo lleva a mi tía y dice, mamá, lo maté a mi hermano, por medio de represaria, agarra y se va disparando de la casa. Bueno, pasó. Mi primo de 4 años estuvo internado como 2, 3 días en coma, qué sé yo. Y en el momento que empieza a cobrar vida, que empieza a recuperarse, él contó una anécdota de la cual fue que en el momento que se levanta el tractor, él ve una persona que viene desde arriba, con cabello largo, barba, sotana blanca, sandalias, tenía unas alas, y que con una mano levanta la rueda del tractor y con otra mano lo agarra de la cintura hacia él y lo lleva hacia arriba. Hasta hoy en día siempre lo suele contar. Y cuenta también que arriba, como era el tema, dice que arriba eran casas lindas, pirámides, jardines lindos, con flores, caminos de piedras, y bueno, y nada, qué sé yo. Y bueno, Héctor, esta es mi historia. Gracias por compartirla y siempre los escucho. Allí estamos en Twitter, ya puedes empezar a reportarte. Hola Héctor, hola Mona, hola a todos. Numeral de 20 a 24, Pop Radio, eso en Twitter. Numeral de 20 a 24, Pop Radio, hola Henry 2.0, hola Ali Azul. Numeral de 20 a 24, Pop Radio, hola Maxi Alarcón. Héctor, me reporto desde Ileu. Martín Moriones, Neuquén Capital, presente. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Miriam, Eric Insaurralde, se suma Paolita Bazán, Lucía Riganelli, Mackie Morgan, Maritú, Guada, que está cumpliendo años hoy, un beso. Está también en vivo por allí el querido Robert, Eliana, la Brujita, Rodrigo Martínez, todos en Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Ya sabes, para hablar en vivo, la palabra vivo al 11 27 84 1073. En un rato, nuevos audios de los serenos del cementerio de la Chacarita. Te van a poner la piel de gallina. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marisa. Hola, Marisa. Te escuchamos, escuchamos tu historia. La mandé escrita, pero sí, es una historia de mi abuela. Es la que más me acuerdo, tengo cantidad de historias por contar. Contanos. Sí, me la contó ella cuando yo era más o menos chica, que podía escuchar una historia así. Se trata de que, bueno, mi abuelo es un de Puerto Gaboto, mi abuelo era pescador, tenía que varias veces dejarla sola en la casa, y ella tenía sus hijos. Y, bueno, en el campo, obviamente, monte, un lugar muy desértico, de lugares cercanos, casas muy alejadas. Mi abuela le estaba dando de comer, le estaba dando el pecho a uno de mis tíos, que era muy bebé, y estaba sentada frente a una ventana y miró un árbol, que había un gato. Pero, justo encima, ella se sorprendió porque era un día muy lluvioso y hacía mucho frío para que un gato estuviera en un árbol. Pero, bueno, no le prestó mucha atención. Igualmente, quiso echarlo porque ella tenía animales, pajaritos, en una galería, y los quiso echar. O sea, cuando lo ahuyentó, golpeando la ventana, que ella también se había dado cuenta, era muy grande, un gato muy grande, pero, bueno, lo quiso ahuyentar, el animal este se dio vuelta, cuando daba vuelta la cara, tenía, mi abuela se acuerda, de que tenía rostro humano. ¡Epa! Bueno, y de ahí, lo único que hizo, se asustó y el animal este saltó y se perdió en el monte. Después se lo contó a mi abuelo, asustada, pero nunca más lo vio. Fue en ese momento, ese día, y así un montón de cosas más, pero bueno. Historias de campo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Che, te mando un beso. Bueno, bueno, igualmente, todas las noches lo escuchamos. Gracias, contale a todo el mundo, contale a todo el mundo que volvimos, ¿eh? Sí, 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 estamos todo el tiempo compartiendo. Gracias. Si querés ayudarnos, agendate el WhatsApp Paranormal, el 11 27 84 1073, lo agendás, anda la foto del perfil de nuestro WhatsApp Paranormal, la ampliás, haces una captura de la foto del perfil del 11 27 84 1073, y esa foto la reenvías a todos tus contactos y a tus grupos de WhatsApp, y les pedís a ellos que hagan lo mismo. Por favor, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Agendanos, 11 27 84 1073. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, Paranormales. Aquí estamos de nuevo, juntos, para compartir un montón de historias, movilizantes, fuertes, atrapantes. Nos gustaría que se reporten, que también nos cuenten qué le pareció esta historia, si lo vivenciaron así, cuáles son sus santos de cabecera, si es que los tienen. ArrobaHectorLocutorOK en Instagram, arrobaHectorLocutor en Twitter, hashtag de 20 a 24 pop radio, y, como saben, nuestro WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Y te pregunto, si sos devoto a algún santo, porque hoy hablamos de San la Muerte. ¿Qué le es San la Muerte? Para quienes no saben, es una entidad venerada en casi toda América Latina. Si bien no tiene días canónicos, se lo venera el Viernes Santo, el Día de los Muertos. Tiene su fecha especial el 20 de agosto. Más adelante les voy a ir contando. Las imágenes para aquellos creyentes sirven de amuleto. Claro que sí. Estos amuletos suelen ser tallados en una sola pieza. Pueden ser, por ejemplo, de plomo, pueden ser de yeso, pueden ser amuletos de madera muy dura, o pueden ser de huesos humanos. Así como les digo. Se los conoce de muchas maneras a San la Muerte. Nuestro Señor de la Muerte, San Esqueleto, Ayucaba, el Señor que todo lo puede en Formosa, se le dice, por ejemplo, y en alguna otra parte de Formosa y Corrientes, San Severo de la Muerte. En la provincia de Corrientes, en ruta nacional 14, kilómetro 469, se encuentra uno de los santuarios de los más grandes, ¿no? En Resistencia Chaco, cada 20 de agosto, se lleva a cabo la festividad más grande en honor a San la Muerte. Y hoy vamos a hablar en específico del Señor de la Muerte porque hablamos de una pareja, de un caso muy famoso, del que hablaron en muchos medios, que adoraba hacer la muerte. Lo escalofriante de este caso es que esta pareja había mantenido a una chica secuestrada por nueve años. Sombríamente secuestrada, dándole lo mínimo para comer, lo mínimo, mínimo, mínimo que en este momento que estás escuchando el programa te puedas imaginar. Ella estaba sola, secuestrada, por nueve años con la compañía de un mono y un perro. Fíjate lo difícil que debe haber sido atravesar casi una década de esta manera. En un rato entonces hablamos de la pareja secuestradora que veneraba a San la Muerte. Será en un minuto, en unos minutos, en este programa en vivo. Me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK. Ya se pueden meter en arroba Héctor Locutor OK. En Instagram subí el video de un chico fantasma que aparece en un hospital. La imagen es fuerte, es una imagen real. Pueden ver ese video en mi feed de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime, dale like a la foto, deja tu comentario en los comentarios arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Compartí en tus historias este video. Mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Todo el mundo a seguirme arroba Héctor Locutor OK. También subí el video al Instagram de Pop. Arroba Pop Radio 101 5. Arroba Pop Radio 101 5. Seguinos en el Instagram de Pop. Dale, hacelo ahora. Arroba Pop Radio 101 5. Este programa y todos los programas, como así también las historias centrales, yo las subo a mi canal de YouTube donde podés hacer Maratón de la Noche Paranormal. Seguime en YouTube. Héctor Locutor. Metete ahora en YouTube desde tu teléfono, desde la compu, anda a YouTube, pone Héctor Locutor. Mira mi canal, ahí vas a ver. Toca el botón de suscripción. Toca el botón y la campanita para que te lleguen los alertas cuando subo nuevo contenido. Seguime en YouTube. Ahora, lo voy a hacer en vivo yo también. Te pones en YouTube para base. Vamos a hacerla fácil. A ver si pones esto es en vivo. Voy a probar si pongo en Google. Pones YouTube, YouTube, Héctor Locutor. A ver si te aparece de una. Sí, te aparece de una. Vas a Google, al explorador y pones YouTube espacio Héctor espacio Locutor y te aparece mi canal de YouTube. Ahí está, te aparece el verdadero. Suscribite, tocas el botón de suscripción a la derecha y ya estás conectado conmigo. Así no te perdés de nada. hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen. Esta es la historia real de La Niña Oculta en Primera Persona. Primero, antes de contarles esta historia, quisiera que supieran algo de mí. Me llamo Néstor, tengo 45 años, soy viudo y tengo una hija de 5. Nací en Sierras Vallas, partido de Olavarría. Allí pasé toda mi infancia junto a mis padres, pero ahora vivo lejos. En aquella época, Sierras Vallas era un pequeño pueblo con pocas casas y casi no había crímenes. Tuve una hermana tres años menor que cuando tenía dos años desapareció sin dejar rastro. Aseguro que esta historia en realidad tiene un origen mucho más turbio que la que se dio a conocer por la prensa de la región donde vivo, cuya versión igual ya es bastante perturbadora. Lo sé porque la viví en carne propia y lo que no viví lo supe de primera mano o de fuentes oficiales con el tiempo. Cuando yo tenía diez años, en las afueras del pueblo vivía una anciana y su nieta recién nacida. La vieja era muy reservada y nadie quería hablar con ella porque su aspecto era perturbadora. Mucha gente contaba historias aterradoras sobre ella. la que más circulaba era la que decía que era bruja y que había matado a su propio marido. Si eso era lo más liviano, imagínense las cosas más graves que se dirían. El hijo y la nuera de la anciana perdieron la vida en el incendio de la casa donde vivían, a pocos metros de la suya. Mientras su hogar ardía en llamas, la veterana habría logrado entrar y rescatar a su nieta para criarla luego ella sola. Con el paso de los años, tras el accidente, la abuela le prohibiría tajantemente a su nieta salir de casa. Le preocupaba muchísimo que algo pudiera ocurrirle. Todo esto se sabía de cuando la vieja le gritaba a su nieta dentro de su casa. De hecho, nadie en el pueblo había visto su cara jamás, a punto de que empezaron a rumorearse muchas cosas, como que la niña tenía superpoderes, que la conocíamos, pero ocultaba su identidad, que verle la cara podía ocasionar las peores tragedias según quien lo contara. Ver el rostro de aquella niña se convirtió en un gran desafío entre los pies y el sector. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta supernoche de martes. Solo un adelanto. ¿Y qué les pareció hasta acá? ¿Qué te pareció hasta acá la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio numeral Esta historia es real. De 20 a 24 pop radio. ¡No! ¡No! ¡Cómo que un adelanto! ¡No! ¡No! Sí, 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 síguense con nosotros. Esta historia es real. En un ratito la historia completa, todo listo y todo preparado. 11 27 84 1073 Ya volvemos. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la pop 101 5 Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 1073 Para mí cada vez que ves un fantasma o algo que pensás que te ataca para mí que el fantasma como no se puede comunicar te quiere llevar te quiere salvar ¿se entiende? Porque todos escapan todos tienen miedo a lo que quiere para mí te quiere llevar y te está salvando de algún lugar y en donde está él es mejor si no un fantasma ¿para qué te quería llevar? ¿para compartir algo malo? supongo que no todos queremos compartir algo bueno así que yo pienso así cuando pinte un fantasma capaz que le pregunto bueno vamos a ver qué pasa saludos de Varela Cristian Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor ¿qué tal? Buenas noches ¿cómo te va? ¿te habla Lautaro? estoy acá trabajando con mi hermano Juan en SOS y nada mirá te quería comentar que hace unos años fue hace bastante era chico adolescente tenía alrededor de 14 15 años y bueno estábamos juntados teníamos una con mi novia de ese momento teníamos una pareja en común una amiga nos habíamos juntado a pasar a pasar el día a la noche se había hecho de noche y seguíamos ahí este cuestión que bueno con el muchacho tomamos unos tragos y salimos a fumar un cigarrillo las mujeres se quedaron adentro estábamos hablando y él tenía como una montaña de escombro digamos que daba un paredón y en el paredón se veía la casa del vecino no sé cómo fue que estábamos hablando y el muchacho este era grandote de contextura grande y se sube se sube en la montaña esa mira para lo del vecino y se pone pálido se pone pálido la verdad que no entendía lo que estaba pasando le digo ¿qué? ¿qué viste? ¿qué pasó? le entraron a robar lo que sea me imaginé cualquier cosa menos lo que en realidad fue y el tipo me hace señas no me podía hablar estaba impactado se puso pálido y me hacía que suba a mirar y subo y había como un pasillo y el lado izquierdo daba al patio digamos que estaba vacío y del lado adentro daba una puerta que entraba a la casa en el medio estaba el pasillo este y bueno había una silla y en la silla había una sombra que tenía una hoz en la mano y estaba sentado mirando para adelante digamos y también me asusté bajé y nos quedamos hablando che pero no puede ser subimos a chequear dos tres veces más y seguía ahí no se movía este bueno cuestión que las chicas nos vienen a buscar porque estábamos hablando del tema estábamos que no sabíamos lo que era estábamos medio impactados y bueno le comentamos a eso perdón le comentábamos qué cagazo con eso que se filtró querido qué fue qué fue eso ay 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 lo que estábamos viendo y no nos creían también suben y lo llegan a ver se asustaron y en un momento yo no sé se me pasó y lo empecé a tomar con gracia estuvo mal también lo que hice porque no sé hay que molestar a esas cosas pero era chico era chico el día de hoy no lo volvería a hacer por supuesto y agarré alguna piedra y tiré y al rato bueno estuvimos hablando se nos olvidó un poco me vuelvo a subir para chequear y les juro que la sombra me estaba así mirando hacia adelante y gira la cabeza y me quedó mirando y me bajé de la montaña me había caído esa parte sí fue la única graciosa pero la verdad que estábamos impactados y y bueno después volvió a subir y ya no estaba más como que descubrió que lo estábamos viendo adelante de eso había como un santuario que tenía yo le pregunté quién vivía ahí a mi amigo digamos este quién vivía ahí y era un hombre que estaba postrado en una cama y tenía hijas que iban se turnaban como para ir había veces que se quedaba solo el hombre y tenían un santuario que era de de San la Muerte el cauchito yo la verdad que no entiendo no soy religioso y esas cosas pero tenían tenían así como un santuario algo raro de eso y bueno cuestión que a los días hablé con mi amigo sobre el tema y me dice la verdad que no quedó ahí pero el hombre este desde que vimos eso a los dos días falleció ahí se corrió ese rumor así que bueno esa es la historia el recuerdo que tengo hace unos años un abrazo buenas noches buenas noches buenas noches Héctor estás en la pop escuchando a Héctor Rosy me cagué todo con los ruidos que tenía este mensaje por favor quién habla por teléfono hola buenas noches en vivo hola Héctor sí cómo te llamas hola soy Javier de Merlo hola Javier te escuchamos escuchamos tu historia bueno te voy a contar esto tiene que ver algo con no sé si parálisis de sueño pero es algo parecido pero a mí me pasó en la vida real yo o sea vivía en un barrio acá Mariana Costa donde yo vivo y nosotros en la misma pieza que yo dormía teníamos tres camas dormía con mi abuela ponele y una hermana mía yo vine de bailar esto pasó en el 95 más o menos yo estaba trabajando en una fábrica de calzado vine de bailar llegué estábamos tomando mate conversando con mi abuela estaba escuchando Radio Horizonte en aquel tiempo y de repente era como que algo me agarró de los brazos y de las piernas y me empezaron a abarcar bueno hasta ahí yo pensé que era como una pesadilla yo empecé a luchar y aparte yo estaba escuchando la radio de fondo y todo lo que pasaba vi una persona como algo que tenía arriba mío bueno no le di bola me dormí qué sé yo de tanto luchar como que me cansé me desperté y veo entrar alguien por la puerta y me levanté rápido y desapareció bueno ese día mi tío se reía porque salía al comedor en slip y me dice qué hace o sea como que me bardeó y yo sentía la presencia de alguien todo ese día estuve así toda la noche bueno el otro día fui a la fábrica y le comenté a la a la mujer de la fábrica a la que era o sea como trabajaba para ahí me mandó a la psicóloga de la fábrica y me fui primero a la casa de mi tía bueno voy a la iglesia y automáticamente se me fue después fui a la psicóloga tuve una charla que se yo bueno lo que yo te quería comentar es que yo le vi la cara a una mujer viste en todo este proceso de dos días le vi la cara a una mujer después pasaron años y un día yo estaba trabajando en la fábrica yo te comentaba de calzado y vino un compañero y me cuenta la misma historia que él llegó a la casa se acostó a dormir y que se le avanzó algo sobre él pero él él dormido y abren la puerta dentro del hermano y dice que el hermano lo vio le preguntó qué había pasado y él le comentó y exactamente lo mismo le vio la cara a una mujer y todo y para mí fue tremendo porque yo escuché un montón de historias de esas y me pareció muy terrible después gracias a Dios no viví muchos momentos cosas paranormales porque yo trabajé en seguridad y ver cosas y todo eso es normal pero eso para mí fue tremendo gracias por compartirlo dale Héctor un gusto un gusto hablar con vos gracias Loco muy bueno programa gracias estamos en vivo en la noche pop paranormal 11 27 84 1073 para salir en vivo me llamas por teléfono por llamada de whatsapp o escribí la palabra vivo y mandala al 11 27 84 1073 hola Héctor soy Pilar de Marcos Juárez soy una oyente nueva quería contar mi historia soy de padecer parálisis de sueño siempre veo a un hombre alto y grande pero nunca pasó nada hasta que un día sentí la presencia arriba mío y me empezó a asfixiar literal me estaba muriendo trataba de pedir ayuda pero obviamente nadie me escuchaba porque no podía hablar estuve inconsciente un rato largo hasta que mi madre me pudo despertar fue horrible gracias por estar ahí Héctor mi nombre es Gabriel cuando yo tenía 11 años puse una cruz de sal con una víbora desde ese momento y por tres meses no podía caminar me llevaron a todos lados en ese momento no sabía que tenía y en ese mismo instante soñaba todas las noches lo mismo que muchas serpientes se subían a mi cama y me asfixiaban algo entraba en mí mi familia no me creía esto que te contaba era parte del sueño la sal y las víboras solo se fue cuando me mudé de esa casa Héctor soy Alejandro paso a contarte yo vivía en la provincia de La Rioja donde se habla mucho de la Salamanca que es la casa del diablo la misma está en medio de los cerros entre la capital riojana y la localidad de San Agasta una noche se me ocurrió la idea de ir a buscar la entrada no sé bien por qué el hecho es que agarré la moto que tenía en ese momento y emprendí el viaje pasé por el último puesto caminero de la policía que está antes del dique en los sauces por ende las últimas luces de alumbrado estaban ahí en ese lugar me pararon dos policías me preguntaron a dónde me dirigía le dije a San Agasta me dijeron ellos que no era conveniente que fuera solo ya que pasaban cosas raras en el camino les dije que ya había pasado varias veces que me dejaran seguir el camino zigzagueante me llevó hasta el lugar indicado era tal la oscuridad que no se veía nada dejé la moto en el camino y empecé a caminar tratando de encontrar la entrada y no lo conseguí entonces me di vuelta dirigiéndome a donde había dejado la moto cuando estoy sentado con el motor encendido me corrió un escalofrío fuerte por la espalda me dio temor emprendí el regreso en eso apareció un perro negro era grande parecía un novillo sus ojos eran rojos y brillantes corrí al lado mío iba muy rápido en cuesta abajo no sé exactamente dónde lo perdí yo sé que era el mismísimo diablo después de eso me quedó algo que me hace saber las cosas malas antes de que pasen por ejemplo el fallecimiento de algún ser querido o decir algo y se cumple yo sé que me van a creer porque mi historia es real Héctor soy Roque de Villalubro la historia de Cecilia me dejó atónito pero con una esperanza porque a los que no creen en el más allá escuchando esta historia se les llenó de preguntas saludos la historia de Cecilia de la semana pasada que todavía hoy sigue generando repercusión la historia de Cecilia quien le mataron a la hija si Héctor habla Hugo de Banfield la verdad que lo escuché con mucha atención y me dejó shockeado impresionante con la endereza que lo comentó admirable la verdad que muy interesante quedó muy shockeado la verdad que impresionante hace varios años en este programa vivimos los testimonios de los serenos de Chacarita hoy vuelven a la noche paranormal pero antes en vivo quien habla buenas noches bueno, buenas noches ¿cómo te llamás? María María bajá la radio y escúchame por el teléfono bajá la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso a esta mujer que se va a bajá la radio y escúchame por el teléfono loco te escuchamos bueno llamaba para contarles lo que estoy viviendo que es muy escalofriante nosotros con mis maridos hacemos el juego de la copa los martes y los viernes vivimos al frente de un cementerio y da la casualidad que se manifestan angelitos conocemos a un atalabidail Eduardo Emma y bueno en ese cementerio tenemos a mi nene que ya hace fácil hará unos 5 o 6 años que falleció que se llama Luciano tu hijo como murió y que edad tenía nació y falleció de un paro cardíaco no traumático esto se viene repitiendo los él viene todos los días porque yo lo veo lo veo el marido a veces se mete como quien dice en el cuerpo de mi hijo y se va a manifestar se manifiesta a través de él como jugando con mi nene sino retándola que nos haga caso nosotros y es como que nos da un alivio a la vez pero miedo a la vez porque se incorpora en el corpito de un nene de 3 años claro claro y vos dijiste que lo ven además de esta incorporación lo ven ven el espíritu de él sí nos vemos es más tengo plasmaciones en la pared que la escalofrío porque hay a veces que estás mirando en el techo y se ve como una forma de un bebé de una señora riéndose de una nena de costado sin brazos o si no de un perro es algo loco como quien dice pero es como escalofriante y a la vez como que no nos da miedo al sorbar de mi parte no sé a mi marido y bueno quería contar esto para para que se sepa un poquito más ¿no? de que sí existe lo paranormal oíme y ustedes hacen el juego de la copa y se manifiestan angelitos ¿te referís a otros chicos muertos? sí como esta chica que te digo Abigail Eduardo y Emma que calculo yo que tendría Abby que es mayor que tiene unos 24 Edu nos dijo que tenía 6 y Emma Emma es chiquitita tendría la edad de mi nene estos chicos están en de 3 años te digo ¿no? estos chicos están en ese cementerio también sí y muchas veces cuando yo voy a llevarle flor a mis hijos escucho como se murmuran entre ellos o si no el murmurio de otros muertos ¿no? y mi mamá me dice vos por qué andás en la macumba me dice no 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 nada que ver le digo yo creo en la religión la respeto como también respeto a la parte católica evangélica todas las religiones ¿no? claro pero no sé por qué me pasa esto de que si escucho los veo al igual que mi marido gracias por compartir tus historias te mando un beso grande dale gracias que tengan buenas noches y éxito gracias que fuertes estas historias estamos en vivo numeral de 20 a 24 pop radio si querés tuitear numeral de 20 a 24 pop radio hola José Luis D'Amico en twitter para salir al aire 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal grabá tu audio o escribí tu historia y yo la leo al aire nos ayudas mucho compartiendo la foto de perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 captura la pantalla de la foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal y envíala a todos tus contactos y a tus grupos de whatsapp pediles que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos hace unos años los serenos de chacarita nos enviaban este material hola Héctor buenas noches te estamos hablando los serenos del cementerio de la chacarita nos volvimos a comunicar con vos Héctor porque la verdad de vuelta se empezaron a escuchar voces a escuchar ruidos y en las últimas noches bueno esto es lo nuevo volvieron los serenos a compartirnos material hace unos años se vivió una situación paranormal escuchen hola Héctor buenas noches te hablamos acá los muchachos del cementerio de la chacarita como vos ya te habíamos contado se sigue escuchando los gritos de la mujer esta que canta la verdad que Héctor no sabemos que hacer porque la verdad estamos mal estamos mal nada ayer por la noche mi compañero fue a hacer una recorrida por la parte de los nichos y de repente nosotros siempre estamos comunicados con los handis empezamos a lo llamo no me contestaba se corta la luz en la parte de los nichos se corta la luz lo llamo así de la nada Héctor de la nada se corta la luz lo llamo para ver que pasa no contestaba lo vuelvo a llamar no contestaba nada lo fuimos a ver el muchacho estaba con un ataque de presión muy nervioso mal pálido Héctor estaba pálido la cuestión que él me cuenta que cuando entró a los nichos nada estaba mirando controlando que todo esté bien se le corta la luz y siente que alguien lo toca de atrás lo toca de atrás mira a nadie lo vuelve a tocar nadie y nada bueno el muchacho hoy en día está está en el churruca está internado con un pico de presión se lo llevaron con 20 de presión casi un ACV la verdad que estamos mal la verdad que si podés preguntar que puede ser que esté pasando esto porque es contra nosotros me parece Héctor ahora ahí yo te voy a mandar un audio para que vos veas lo que lo que se escucha acá para que veas que esto es verdad y esto es terrible Héctor es terrible lo voy a compartir con todos ustedes la grabación de los serenos de Chacarita de sus handis si atención puesto 40 40 me toma la pauta puesta 40 ¿me escucha? hola cambio puesto 40 puesto 40 me recibe le dame puesto 40 hola puesto 40 marcelo marcelo ¿me escuchás? dios ¿me escucharon eso? esto pasa todas las noches les interfieren los handis y se escuchan esos sonidos horribles y terroríficos esto es real no damos los nombres por eso los tapamos para no perjudicarlos para no perjudicarlos hay más si atención puesto 40 40 me toma la pauta puesta 40 me escucha hola cambio puesto 40 puesto 40 me recibe le dame puesto 40 hola puesto 40 marcelo marcelo ¿me escuchás? yo no sé qué te pasa a vos pero a mí se me pone la piel de gallina de todo el cuerpo son los serenos de chacarita que envían este material ¿qué escuchaste vos? ¿qué te pasó? 11 27 84 10 73 espero su whatsapp tus audios de whatsapp al 11 27 84 10 73 te quiero escuchar en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio tengo más material de los serenos en un ratito los escuchamos en vivo quédense con nosotros ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hoy no está solo la noche paranormal hola Héctor buenas noches mi nombre es Walter esto me pasó hace 6 años en un departamento que yo había comprado una noche de la nada siento que se prende la impresora y bueno me levanto a ver que la impresora estaba en otra habitación continua al dormitorio y cuando entro la impresora estaba prendida había arrojado una hoja en blanco de las que tenía cargada me llamó la atención que hacía mucho frío en la pieza y bueno nada no le di mucha importancia dije habrá quedado prendida la impresora habrá todo lo mismo estaba durmiendo me despiando el ruido de la impresora y se me dio de casualidad por mirar el horario y era las 3 de la mañana bueno lo mismo se prendía la impresora y expulsaba una sola hoja en plan tampoco le di mucha importancia pero bueno desenchufé la impresora porque debe haber alguna variación en la tensión de corriente que hace que la impresora se prenda y al día siguiente volvió a pasar lo mismo y ya me empecé a preocupar porque sucedía siempre a las 3 de la mañana y bueno nada me puse el despertador a las 3 menos 10 de la mañana y cuando al día siguiente me despierta el despertador me quedo recostado en la cama esperando a las 3 de la mañana y dicho hecho llego a las 3 de la mañana se prende la impresora y arroja una hoja con la variante que la impresora estaba desenchufada y cuando voy a la pieza donde estaba la impresora un frío terrible pero terrible que no lo hacían el resto de la casa la impresora no estaba encendida porque estaba desenchufada pero había tomado una hoja y la había expulsado la verdad que me asusté muchísimo se lo contó a mi señora mi señora no me creía y y bueno nada probamos una noche más y le dije te voy a despertar vas a ver que esto sucede y así fue la impresora desenchufada tomaba una hoja se movía el carrete como que fuera a escribir algo o imprimir algo y expulsaba la hoja bueno nada la verdad que nos asustamos muchísimo fuimos a Luján trajimos agua bendita y y bueno la rociamos por toda la habitación preguntamos a la dueña anterior que teníamos contacto si alguien había fallecido en la casa y nos dijo que no pero bueno después de de tirar agua bendita en toda la casa no volvimos a a pasar ese ese momento pero bueno hoy por hoy nos mudamos pero bueno nos quedó esa sensación de miedo pero bueno esa es mi historia Hashtag de 2024 Pop Radio Super Noche Paranormal estamos en vivo hoy es martes 19 de octubre bienvenidos y bienvenidas los que y las que se suman ahora a la transmisión estamos en Pop 115 para toda la República Argentina en su propia cadena de repetidoras de Pop Radio en el interior del país en internet www.radiopop.fm www.radiopop.fm desde donde nos escuchan se pueden reportar en vivo pueden enviarnos un audio al 1127 841073 suscribirte a mi canal de youtube todos los programas completos y las historias centrales las subo a Héctor Locutor todo el mundo suscribirse a mi canal de youtube metete ahora metete en youtube Héctor Locutor hazlo ahora porque después te vas a olvidar metete en mi canal de youtube Héctor Locutor toca el botón de suscripción toca la campana de notificaciones así te llega una alerta cada vez que subo un programa nuevo o que subo una historia central nueva mi canal de youtube Héctor Locutor todo el mundo a suscribirse Héctor Locutor y después podes hacer maratón de la noche paranormal los fines de semana o en cualquier otro horario siempre acordate cuando te llame Ivope o te manden en la encuesta vos decís que escuchas pop radio de 20 a 24 de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio él es parapsicólogo doctor en psicología social es magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y hoy vuelve a abrir su consultorio en vivo en la noche de la pop el maestro Antonio Laceras al Antonio buen martes pero muy buen martes Héctor muy buen martes además les recuerdo que es muy buen martes de luna llena ay 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 y eso de alguna manera se siente ¿no? pero además está totalmente demostrado científicamente desde la astrofísica como las distintas fases de la luna actúan sobre el planeta tierra mira la influencia de la luna es tan grande que cuando nosotros decimos vamos a la playa está la marea baja está la marea alta ¿qué provoca las mareas? claro la luna nuestro satélite natural así que imaginate las mareas que provoca en cada uno de nosotros aunque no nos demos cuenta claro y cuánto hay de esto de de la luna más allá de la llegada del hombre a la luna de lo que ya hemos hablado varias veces en el programa sino de la luna como inspiradora ¿no? quizá me pongo un poco más poético o hablamos un poco más de literatura pero la luna desde el amor esto de besarse bajo la luz de la luna e incluso desde el terror la luna como la la puerta al lobisón al hombre lobo pero por supuesto ambos aspectos mira como todo en la esencia humana está el aspecto favorable desfavorable luminoso y oscuro vos tomás la luna y bueno en lo noches de luna llena aparece el lobisón pero como decían viejos maestros también pero noches de luna llena cuántas historias de amor han inspirado claro interesamos aspectos el aspecto cósmico es notable y hablando de aspectos cósmicos mira me das pie para algo mañana 20 de octubre se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1745 repito 20 de octubre de 1745 desencarna el escritor estabas hablando justamente de escritores y de escritores que que se inspiraban en el espacio la luna los planetas desencarna Jonathan Swift Jonathan Swift fue un autor muy famoso que se repitió hasta sus publicaciones hasta yo diría hasta cuando yo era niño por claro por el famoso los viajes de Ulliver una novela fantástica bueno muy bien vuelvo a decir desencarnó el 20 de octubre de 1745 pero resulta que en uno de los cuentos que escribe Jonathan Swift vuelvo a decir que se movió en 1745 él habla del planeta Marte y dice que el planeta Marte tiene dos pequeños satélites uno de los cuales gira en sentido retrógrado hacia fines del siglo 19 1890 y tantos astrónomos con grandes telescopios de aquella época estoy pensando en Asaf Hall y otros astrónomos importantes bueno encuentran que Marte tiene dos satélites uno de los cuales gira en sentido retrógrado preguntemos lea a nuestros queridos amigos de la noche paranormal a ver cómo se puede explicar que un escritor de ficción lo que llamamos ciencia ficción pero fallecido en 1745 conocía datos astronómicos precisos que nuestra astronomía nuestra ciencia académica recién pudo determinar un siglo y pico más tarde allá por 1890 y tantos claro claro será acaso y esto es lo que yo sospecho hay dos opciones pero la que yo sospecho es que en ese acto creador en el acto de la ficción el acto poético el acto literario eso requiere de una intensidad psíquica tan profunda que se abren los canales parapsicológicos y en este caso pienso que Jonathan Swift habilitó sin desearlo conscientemente pero en ese acto creador su capacidad clarividente y pudo como si su psiquismo profundo fuera un gran telescopio determinar lo que sucede en el planeta Marte la otra opción que también la aceptamos hay muchos que lo han planteado así es Jonathan Swift estaba en comunicación con alienígenas que le dijeron cómo estaba constituido realmente el sistema solar aunque los astrónomos de aquella época ni idea tuvieran claro te digo es tan interesante este tema y bueno surge siempre en la charla con Antonio vos que estás del otro lado sabés que abrimos el consultorio que podés enviar tu audio al 11 27 84 1073 a partir de este momento o por Twitter numeral de 20 a 24 pop radio antes de empezar cómo hacen para encontrarte a vos directamente Antonio si en Instagram figuro como a las eras uno a las eras con el número uno al final a las eras uno en Twitter arroba las eras Antonio las eras Antonio en mi página web donde vuelco todas estas investigaciones que estamos haciendo los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando www.antonio las eras punto com antonio las eras punto com y para los que se quieren informar sobre los cursos presenciales que estamos dando ahora o necesitan una consulta privada personal conmigo lo que los invito es que directamente escriban a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 se abre el consultorio en la noche de pop 11 27 84 10 73 hola héctor soy yo Fernando de morón quería hacerte una consulta ya que está hablando el señor Antonio yo tengo una familia amiga está pasando por un difícil momento la cual las personas que viven en el mismo terreno hacen trabajo de magia negra qué pasa ellos tuvieron un conflicto fueron a juicio ellos perdieron la familia esta la madre de esta chica era una persona muy sana trabajadora igual que el padre estas personas hacen trabajos malos si encontraron gallina muerta la cabeza cortada tierra una sucesión de cosas malas yo quería preguntar es posible que en algún momento esa maldad que ellos transmiten vuelva hacia ellos o de qué forma o cómo se podría solucionar tratar de evitar toda esa maldad que ellos tiran porque son personas de bien y no molestan a nadie son una familia de buena leña esa es mi consulta muchas gracias Fernando Tachero de Ado Sur gracias Fernando Antonio claro es muy interesante esto aquí hay varias cosas para responder primero cuando él dice esta gente no molesta a nadie le pasa esto bueno esto es lo mismo que decir alguien que no molesta a nadie pero llegó a la esquina y lo asaltaron claro son dos cosas diferentes uno puede ser una muy buena persona una persona honesta una persona leal y eso no quita que se pueda enfermar eso no quita que pueda tener una situación delictiva y eso no quita que le puedan hacer un trabajo de magia negra la magia negra es un tema muy delicado porque como digo siempre la magia negra no mata la magia negra es sádica entonces la persona que es víctima inocente de un acto de magia negra le empiezan a salir las cosas mal como dice nuestro oyente pero resulta que bueno sale esto más importa yo voy a seguir adelante y encara otra cosa y parece que le va a salir bien y ya ya está ya le sale bien y en el momento se corta por algo fracasa por algo sea en lo material sea en lo espiritual en lo afectivo en la salud es como lo comparo siempre con la medicina es como un virus que ingresa también tema importante porque más de un oyente me ha escrito diciendo pero doctor la cera no puede ser esto me pasó hace 5 años me sigo ocurriendo no me va a decir que todos los martes y los viernes la magia negra actúa sobre mí me está haciendo un daño no por supuesto que no por eso lo comparo con la medicina es como un virus una vez que entró en usted en ese aspecto en lo espiritual en lo esotérico pero quizás la gente que hizo estos personeros del mal que hacen magia negra ya se han olvidado de usted están haciendo estas maldades pero a usted ya le ingresó esa energía negativa y desarmonizante y ahí es donde viene el trabajo que hacemos nosotros el de la alta magia blanca si no se hace la armonización de la persona o a veces del lugar si no se hacen los trabajos rituales y esotéricos necesarios de la alta magia blanca para eliminar esa energía negativa y desarmonizante armonizar y proteger para que no se lo vuelvan a hacer claro la persona va a seguir sufriendo permanentemente de manera tal que aquel que le parece que está o en este caso que claramente sabe que está afectado por magia negra bueno para eso estamos nosotros lo podemos resolver ahora él plantea otra cosa que también me gusta aclarar dice pero esta gente que hace daño como lo sacan gratis claro de ninguna manera queridos amigos conviene ser buena persona porque todo se cobra y se paga acá en este plano y cuando yo digo esto algunos oyentes escriben y me dicen bueno pero no yo conozco gente malvada que le va muy bien no usted no sabe si le va muy bien usted cree que le va muy bien es como ¿sabes lo que me vino? es como el instagram que uno ve las mejores fotos fotos trucadas todos tienen una vida feliz y espectacular no eso es una una pantalla una máscara una máscara una máscara para a par que quizás esa persona a la noche cuando se va a dormir llora porque a él parece que le va bien pero resulta que hay un ser querido una persona llegada que le está pasando las mil y una ¿por qué? porque todo se cobra y se paga acá y ojalá fuera sobre la persona que lo hizo más de una vez afecta está bien son víctimas inocentes pero esto funciona así la energética funciona así todo se cobra y se paga acá nadie se va con las creencias o con deudas le puede afectar a la persona que vos más querés es mejor ser buena persona es negocio ser buena persona tal cual estamos en vivo y ustedes mandan sus preguntas aprovechen ahora 11 27 84 1 0 7 3 hola buenas noches una pregunta para el maestro a mí me pasa de que yo trato de conciliar lo que es un sueño lúcido pero muchas veces es como que conecto que estoy soñando ya y por ahí me doy cuenta que estoy soñando y me despierto automáticamente ¿cómo puedo trabajar eso para que no no me suceda y poder disfrutar del sueño tranquilamente? a ver está buena la pregunta porque acá hablamos mucho de los sueños lúcidos en el programa de personas que en algún momento del desarrollo del sueño se dan cuenta esto es un sueño acá estoy soñando y ahora sacame de la duda vos si es un mito o una realidad que uno puede tomar el control del sueño y puede empezar a manipular lo que sigue en esa historia onírica y supongo y supongo que algunos maestros monjes de la india serán capaces de manipular el sueño supongo ni siquiera lo aseguro pero lo que la psicología como ciencia nos ha demostrado es que es imposible manipular el sueño lo que si se puede en lo que decía nuestro oyente no manipularlo pero si la capacidad de que ese sueño lúcido se desarrolle adecuadamente bueno eso con técnicas de desarrollo del poder mental lo que popularmente se conoce como control mental ayuda mucho ahora es buena la pregunta porque me sirve para contestar otras que me han llegado yo quiero soñar con tal y no sueño y por qué otro lo sueña no es que el otro lo sueña porque sus sueños así funcionan y los suyos funcionan de otra manera no es yo quiero soñar tal cosa y sueño los sueños proceden del psiquismo profundo el psiquismo inconsciente de manera tal que desde la conciencia no podemos elegir qué voy a soñar o qué no voy a soñar estamos hablando con Antonio Laceras en Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio quería hacer una consulta a Antonio Laceras me pasó ya hace 8 o 9 meses murió un tío mío el hermano de mi vieja que bueno era como un padre para mí y bueno me pasó que hace unas semanas nada yo estaba por Bursaco trabajando viste allá a cargo y me bajé a un cajero y me pareció verlo viste en la vereda del frente que me miraba yo bueno la situación fue bastante rara no me generó una angustia ni nada viste pero bueno sí me pareció raro y cuando llegué a mi casa como los otros días porque bueno arriba del camión viste nos quedamos me pasó que le comenté a mi tía la viuda y se va a llorar pues me dice que que estaba soñando con él viste que se yo que ya mi tío murió de un tumor en la cabeza que bueno lo fulminó en 4 meses lo fulminó tenía 66 años era joven y nada y me pasó verlo me pasó viste que como que para mí era él porque la misma ropa él era mecánico siempre andaba con ropa de trabajo viste o sea sus facciones son muy eran muy peculiares digamos y bueno quería preguntarle al especialista porque la verdad que me pareció raro y bueno nada era eso más que nada un abrazo la red está buenísima y esto que es tan común que es estamos sugestionados que vemos al ser querido fallecido caminando por la calle que interesante porque nuestro oyente dice raro y vos que estás escuchando los audios de tantos oyentes decís esto es tan común muy bien esto es mucho más común de lo que parece lo que ocurre es que más de una persona no se anima a decirlo yo le digo a nuestro oyente que se quede tranquilo que efectivamente ha visto caminando allí con las ropas que utilizaba y demás a ese ser que ha desencarnado yo tengo una historia la voy a contar menos de tres minutos pero tengo una historia personal a mí me ocurrió en una de las tantas veces que he estado en Capilla del Monte que ser ruritorco que llevo grupos para hacer trabajos espirituales y demás un día que estaba descansando digo me voy a ir caminando hasta un lugar donde hay unas rocas muy especiales que se llama El Zapato llego ahí hago el recorrido es un santuario comechingón estaba solo termino de hacer el recorrido hice unos trabajos espirituales terminé eso pleno luz del día cielo despejado lo más bien y me voy caminando nuevamente hasta rumbo a Capilla del Monte al pueblo y veo a menos de doscientos metros a alguien que yo lo identifico así que acelero el paso para dar con él y cuanto más me acerco más claro está el mismo sombrero la ropa todo ya estoy como a setenta metros así que estábamos cerca él sigue caminando sin darse vuelta y en ese momento un camión camino de tierra cruza cuando termina de cruzar el camión el señor ha desaparecido yo les puedo garantizar que era mi padre que había desencarnado mucho tiempo antes pero yo se los puedo garantizar no al cien por ciento al mil por ciento claro tal como dice el oyente porque la forma no solo la ropa la forma de caminar era era mi papá claro bueno seguramente la situación en la que yo estaba con por las prácticas que había hecho esotéricas espirituales y demás me abrió un canal donde en ese momento compartimos un momento al menos pude verlo de espalda pero pude verlo era él ¿y por qué ahora sí es tan coincidente esto que relatas con vos lo pudiste ver pero cuando uno quiere hurgar un poco más y establecer ya el contacto ese ser se va desaparece porque esto también yo lo escuché muchas veces cuando alguien quiere hacer el contacto no no es como si no tuviéramos nosotros esa capacidad es es hasta ahí ¿no? no sé por qué nosotros no la tenemos pero es muy simple es muy simple el desencarnado está en un nivel superior y entonces puede hacer cosas que nosotros los humanos encarnados no podemos yo lo comparo siempre con esto digo bueno uno ha ido a la escuela secundaria tuvo la materia física algo de física entendió ahora no es que yo puedo debatir con un ingeniero atómico claro y esto es lo mismo por algo se manifestó en ese momento que dice el oyente por algo se manifestó en el momento y yo tengo claro por eso digo no lo vamos a desarrollar acá cuestiones personales mías pero tengo claro por qué mi padre se manifestó en ese momento como para decir che acá estoy ya está suficiente con eso te tiene que alcanzar ya está siempre son señales que uno tiene que aprender a interpretar tenemos más consultas está Antonio Laceras en vivo hola buenas noches soy Pilar de Marco Juárez la de la parálisis de sueños quería preguntarle al doctor porque resumiendo o sea yo con mi expareja el año pasado compramos una máquina soy diseñadora gráfica entonces compramos una máquina para hacer vinilos y bueno a principios de este año nos separamos y tuvimos una breve discusión para ver quién se quedaba la máquina y bueno fuimos casi al juzgado por la denuncia tipo de robo bueno la cosa es que lo tengo en mi casa ahora la máquina y en un tiempo se estuvo funcionando mal obviamente yo pensé en las energías entonces Saumelio Agua Bendita rezos yo creo mucho en la Virgencita San Nicolás le pedí al universo y milagrosamente o sea la máquina andaba mal y bueno hice todo eso y milagrosamente la máquina volvió a andar bien puede ser que los objetos atraigan mala energía o que la persona no sé transmita la mala energía a un objeto Antonio precisamente el nerviosismo la tensión el enojo o sea todo lo que es negativo desarmonizante es tomado por los objetos por eso nos ocurre en tantas ocasiones que la persona dice se me arruina la computadora se me arruina el celular las luces se prenden se apagan se me queman las lamparitas claro porque es la energía negativa y desarmonizante en la que está viviendo esa persona o ese grupo familiar a raíz como en este caso bueno de una discusión por un objeto material todo muy atendible legalmente muy razonable pero todo eso genera vibraciones y energías desarmónicas como la oyente a través de todos esos pedidos espirituales que hizo de alguna manera armoniza la situación y se armoniza ella casi yo diría perdona lo sucedido el objeto vuelve a funcionar bien consultas hola gente como anda buenas noches tengo una pregunta para hacer que no sé ni siquiera como preguntarla es yo un día tuve un sueño que me encontraba con un ser luminoso y hacía preguntas si todo me respondía y tenía hasta la respuesta del universo todo 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 y sentí una plenitud bárbara cuando desperté sentí aparte esa plenitud pero no me acordaba las respuestas de las preguntas que le había hecho ni siquiera me acordaba las preguntas pero fue un estado de plenitud que me duró casi hasta el mediodía y después se fue pero fue un sueño muy lindo y nunca nadie me supo explicar que era gracias los escucho todos los días cuando pueda Antonio eso es la espiritualidad por eso siempre decimos que espiritualidad lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso lo religioso es lo que los humanos hemos armado para esa vinculación con lo trascendente pero en realidad la espiritualidad es eso es 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 una comunión común unión que uno hace con el orden universal con la gran arquitectura universal y eso produce tal lo que dice el oyente una situación de plenitud de bienestar por eso dice pero yo no me acuerdo ni qué preguntas hizo porque no hizo ninguna pregunta cree que hizo preguntas pero no hizo porque ese ese entramado cósmico ese entramado con la gran arquitectura universal precisamente lo que le produce al ser humano es plenitud bienestar es lo que en filosofía se llama lo inteligible lo inteligible es algo que no razonaste no pensaste no viene por el razonamiento no viene por el pensamiento es algo que viene de adentro y uno dice bueno yo sé claro hay muchísimas preguntas vamos a hacer un par más y seguiremos el próximo jueves obviamente porque hay muchísimo para este consultorio 11 27 84 1073 sepan que también pueden preguntar por twitter numeral de 20 24 pop radio hola buenas noches una consulta para doc Héctor mi consulta era porque no puedo soñar con mi hermana que ahora en octubre se cumple 7 años y toda mi familia si puede soñarla de hecho mi cuñado la sueña que le hace el cocachito en un campo donde hay lleno de espina y no deja que se pinche mi otro hermano la sueña como que está en un shopping bien arreglada como que en el cielo hay un shopping y un mensaje que dijo yo los voy a cuidar de cierta persona y no sabe que lo que significa desde allá muchísimas gracias bueno porque ella no la puede soñar varias cosas primero los que recuerdan esos sueños fíjense que son todos sueños paradisíacos eso típicamente es lo que en psicología se llama compensación o manifestación de deseos soñar que la persona que ha desencarnado esté en un estadio mejor sea una pradera hermosa en una media mañana de primavera o sea en un shopping y esté contento el shopping sería el paraíso del siglo XXI son simbologías todas son válidas pero cuando dice pero yo no lo puedo soñar primero no yo no no puedo afirmar que no lo sueñe en todo caso le diría a nuestro oyente lo que podemos afirmar es que no recuerda el sueño acuérdense que la mayoría de los sueños no se recuerdan acuérdense que la mayoría de los sueños no se recuerdan por eso incluso hay gente que dice no yo no sueño nunca mire si usted no soñara déjeme que le ponemos los electrodos el electrocefalógrafo mientras duerme y le vamos a mostrar las líneas de cuando está soñando porque si no sueña se volvería psicótico ese es un mecanismo de compensación nosotros necesitamos soñar mientras dormimos pero no todos los sueños se recuerdan entonces primero puede ser que si sueñe y no lo esté recordando y segundo puede ser que no sueñe con esta persona porque sus intereses soníricos proceden del psiquismo profundo del psiquismo inconsciente sean otros y entonces eso no es ni que la quiero más ni que la quiero menos a la persona que se encarnó simplemente que mi situación es otra la última consulta de esta noche de martes 19 de octubre hola Héctor Mona tengo una consulta para el doctor Laceras hace un bastante tiempo tanto mi mamá como yo cuando hay un terremoto un sismo un tiempo antes unas cuantas horas antes nos sentimos como muy cansadas y con una un cansacio así generalizado y no no tenemos algo que nos que nos afecte así físicamente y yo quería saber si el doctor tiene algún tipo de explicación a eso porque todos estos días dijeron en la radio que hubo muchos sismos en distintos lugares del mundo y yo busqué en internet y salieron muchos días en el mes de octubre a ver si eso tiene una explicación lógica bueno muchísimas gracias Héctor María desde San Cristóbal gracias María Antonio sismos terremotos y volcanes de erupción está el planeta muy inmovilizado pero sí la respuesta es sí esto está estudiado está investigado de la misma manera que los animales que no han perdido su sensibilidad cuando se va a producir un sismo un terremoto los animales se van al lugar seguro los pájaros van a otro lado no vuelan y eso es la gente del campo y la gente que vive fuera de las ciudades conoce muy bien que son las hormigas que hacen sus protecciones bueno para que el hormiguero no sea inundado claramente acaba de pasar algo los humanos en su mayoría han perdido esa capacidad esa sensibilidad que en nosotros los humanos es parapsicológica lo que le ocurre lo que cuenta nuestro oyente son capacidades de tipo clarividente que seguramente tiene el don esa capacidad esa sensibilidad y entonces capta por clarividencia que es uno de los fenómenos extrasensoriales que estudia la parapsicología capta que está sucediendo estas cosas y de qué manera se se concientiza en ella con un enorme cansancio bien o sea que se quede tranquila que es en este caso una percepción que tiene tanto ella como su madre si totalmente natural y el hecho que tanto ella como su madre buena observación querido amigo buena observación es lo que más de una vez demuestra que estas capacidades parapsicológicas suelen ser hereditarias por eso nos pasa que tanta gente nos dice bueno pero por qué tal o cual y el otro lo tienen así natural y yo por más que estudié que practico que esto bueno hay gente que tiene el don y el don suele ser hereditario es Antonio Laceras en vivo con nosotros a quien aplaudimos esta super noche de martes muchas consultas que quedan para el jueves te vuelvo a invitar Antonio a dar tus redes para que se conecten con vos con todo gusto bueno en twitter me encuentran arroba las eras Antonio las eras Antonio en instagram figuro como a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página web donde justamente publico todas estas investigaciones están mis cursos los libros todo lo que quieran los viajes que hemos realizado todo lo que quieran ver de mis trabajos está en www.antonio laceras.com antonio laceras.com y aquellos que necesiten averiguar de los cursos que estamos dando jornadas talleres o necesiten una consulta privada personal conmigo los invito que directamente me escriban a mi whatsapp a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 mi whatsapp 11 49 49 28 50 antonio laceras en la pop antonio buena semana el jueves la seguimos el jueves la seguimos luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo grande antonio laceras el maestro en la pop y vos mandaste tu pregunta mandala ahora para el jueves 11 27 84 10 73 y vos comentaste el video en instagram arroba pop radio 101 5 metete ahí ves el chiquito fantasma en el hospital el video ya está colgado en arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 quien habla por teléfono hola buenas noches hola como te llamas carlos uy te escucho muy lejos carlos me dijiste si carlos tenes manos libres eh no en realidad vengo a contar una experiencia paranormal bueno para llamanos en 5 porque te escucho muy mal loco te mando un abrazo fíjense cuando llamen a la radio desconecten el bluetooth o el manos libres porque sale muy fuera de plano y no se escucha bien al aire ya volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101 5 hola gente linda de la radio bueno voy a comentar algo para el señor que no me acuerdo como se llama a ver si me puede decir algo en el 2009 mi madre el 8 de de enero mi mamá se suicida no eh bueno se suicidó se quitó la vida tirándose de la terraza de mi casa y bueno nos dejó una nota no pidiéndonos perdón por lo que hizo y donde yo quiero llegar es que yo siempre decía que quería encontrarla en el sueño y preguntarle por qué se había matado bueno al tiempo la veo con una con un este una una ropa muy muy este florida en un campo lleno de de margaritas ¿no? y ella muy bonita porque era linda mi mamá ¿no? muy bonita joven entonces yo le pregunté mami ¿por qué te mataste? y ella me dijo sonriendo yo no estoy muerta yo estoy bien y bueno hasta el día de hoy nunca más la la soñé contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor y hola a todos soy del sur de Córdoba creo en los que te chupan el alma te cuento hace 17 años descubrí que mi hijo no era un niño normal tendría miles de historias para contarte pero lo de las almas es así me doy cuenta enseguida cuando él está en contacto con ellos en pleno invierno duerme con su ventana abierta y el ventilador encendido la puerta de su dormitorio cerrada sólo así puede dormir su habitación es muy especial tiene sus esencias y saumerios lámpara de sal él hace de todo para estar tranquilo ahí dentro yo sólo entro a lavar el piso no me siento cómoda en ese lugar el resto lo limpia él y como eso muchas cosas podría contarles no tenemos miedo pero como él dice respeto mamá respeto aprendimos a convivir con todo eso y hasta amigos de él se quedan en su dormitorio y han visto cosas y como sorprendidos le dicen gordo viste eso al principio no fue fácil pero de verdad aprendimos a convivir con esto Héctor a mi marido y a mí una chica que venía a mi casa nos regaló una imagen de San la Muerte una estatua la chica nos dijo que era del padre que a él se lo había regalado una vecina un día mi marido y yo estábamos por salir él sale al patio y ve una luz en un cuartito que tenemos en el fondo ahí estaba la imagen mi marido abrió la puerta y vio que se estaba prendiendo fuego en el patio había un fuentón con agua estaba lleno mi marido lo levantó como si nada y tiró el agua dentro del cuarto mi marido le habló a San la Muerte y le dijo que si se quería quedar en la casa por favor que la cuidara a los días esta chica viene y nos cuenta que la vecina de ella se le había prendido fuego la casa y desde ese día ella decidió regalarnos la imagen a nosotros nos cuida pero porque nosotros hablamos con él hola Héctor me llamo Giselle soy de la zona de congreso quiero compartir mi historia con vos lo que me pasó en julio de este año el 19 de julio mi marido trabaja y bueno vino cansado se acostó a dormir después de tomar unos mates a la tarde como a las 6 de la tarde se acostó a dormir y yo fui al locutorio que estaba en la vuelta a cargar crédito para mi celular bueno y cuando salías del locutorio te juro Héctor que esta historia es real me escucho la voz de mi marido que me dice amor ¿a dónde estabas? y yo le dije vine acá al locutorio mi amor vamos y yo le quise agarrar el brazo como siempre hago porque soy novidente cuando yo le doy me doy la vuelta para agarrarle el brazo en esa sombra mi marido ya no estaba ahí no había nadie a esta mujer nos contó en vivo su relato uno más buenas noches Héctor soy Roberto de Avellaneda esta historia es de mi tía de Florencio Varela ella era muy creyente ¿viste? y salía a rezar todas las tardes a una gruta que tenía en el fondo del patio y una tarde de invierno ella era de noche ella era muy corajuda salía y lo hacía así a oscuras y se arrodillaba en la gruta y empezaba a rezar siempre hacía eso y bueno y una noche sale a rezar que esto que el otro se arrodilla y nada y empezó a escuchar murmullos ¿viste? murmullos que se venían del fondo bueno no le dio importancia si iba haciendo lo que ella estaba haciendo y bueno y cada vez que pasaba cada minuto arrodillada y rezando los murmullos se hacían más cercanos y eran más que murmullos eran lamentos y bueno hasta que llegó un momento que el coraje se le fue y la agarró miedo se levantó rápido se fue hasta el hall y prendió la luz y cada vez que apagaba las luces y se inclinaba para rezar aparecían los ruidos los escuchaba después consultando con una persona que hacía trabajo que esto que lo otro con una curandera vino a a inspeccionar en el terreno todo y le dijeron que le habían trabajado la casa con tierra de cementerio bueno mi tía hoy en día ya no está ¿no? porque falleció así que bueno bueno Héctor mucha suerte con el programa y te felicito por teléfono quien habla buenas noches hola ¿cómo va? buenas noches Ramiro es mi nombre hola Ramiro te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto me pasó más o menos cuando tendría entre 13 2 y 13 años en mi casa natal en Santa Cruz en pleno otoño bien oscura eran las 7 de la tarde pero ya para esas alturas del año estaba bien bien oscuro yo tenía estaba al cuidado de uno de mis hermanos que había salido mis hijos estaban de viaje entonces como el garage donde se entraba se guardaba el auto este había quedado abierto tenía que ir desde la puerta de mi casa dar una pequeña vuelta un pequeño giro y recorrer unos 15 metros hasta el garage es por el camino donde avanza el auto para guardarse entonces al costado de la casa había un farol bastante potente un reflector que iluminaba una parte del patio de la casa la entrada del auto y por supuesto el garage cuando cierro la primera hoja trabo una de las puertas cuando cierro la segunda tenía que poner el segundo la segunda traba el portacandado el candado y mientras estaba haciendo eso como tenía la luz de espalda mi sombra se reflejaba obviamente en las dos puertas en ese momento que estoy haciendo eso veo lo que era una sombra que parecía ser la mía que en realidad yo no estaba moviendo los brazos porque lo único que estaba era moviendo las manos para cerrar el candado brazos agitándose o sea un par de brazos agitándose como en una fiesta me di vuelta no había nadie lo único que atiné es a soltar todo y salir cagando para mi casa porque creo que fue el peor susto de mi vida al estar solo y no haber nadie que haya estado haciendo esos gestos que se que se veían reflejados en la puerta la verdad que fue el susto el cagazo de mi vida gracias por compartirla con nosotros che te mando un abrazo gracias otro gracias muy bueno el programa gracias estamos en vivo para contar sus historias paranormales ustedes saben que es muy simple escriben la palabra vivo y la envían al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 en la palabra vivo al 11 27 84 1073 para salir al aire en vivo si no graban la historia en un audio y la envían también al 11 27 84 1073 o la escribís y yo la leo al aire 11 27 84 1073 hola Héctor qué tal bueno mi nombre es Lujo Reyes yo quería contarte que yo más o menos mi papá falleció hace un año y medio allá en Perú yo estuve unos meses allá cuando me tocó volver esa noche antes de volver de viajar había tenido unos problemas familiares y estaba media triste estaba muy contracturada y me acosté a dormir así cansada estaba primero hablando con mi hijo y mi hijo me dice mamá te cierro la puerta de la habitación le digo sí la puerta tenía cerradura y le digo sí cerralo hijo estoy cansada le digo no me siento bien y le digo cerralo y yo me acosté muy mal mal me dolía todo el cuerpo la cabeza todo y sentí claro clarito lo sentí dos manos como que me masajearon la espalda yo así en la oscuridad abrí los ojos y vi como que alguien abría la puerta ¿no? me desperté pero yo en mi mente dije papá papito sos vos y me desperté y en eso que yo le papito sos vos mi hermana que dormía en otra habitación me dijo hermana ¿estás bien? y le dije alguien me abrió la puerta de la habitación no me dijo todos estamos todos están durmiendo y le digo creo que papá vino a despedirse porque sentí claro las manos y ella pensó que mi hijo había cerrado mal la puerta y mi hijo dice no mamá yo lo cerré bien la puerta si tenía cerradura y la puerta estaba abierta entonces sí creo creo yo creo en eso en que las personas que ya no están vuelven y en el caso mío yo lo pude sentir a mi padre eso quería compartir historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor buenas noches los escucho desde el 2017 te conté alguna vez una historia que me había pasado a mí hoy te voy a contar esta que le pasó a mi tía mi tío trabajaba de madrugada tipo 3 ella sentía la llave en la puerta pasaba un hombre alto por el comedor luego lo sentía acostarse al lado de ella hundirse el colchón hasta que una noche esa aparición quiso levantar de la cuna a mi primo su hijo era bebé terminó mudándose nunca supieron qué fue la historia es real soy Carlos de Berazategui hola Héctor te cuento hace 18 años murió mi hija faltando 9 días para que cumpliera su primer anito murió ella tenía dos primitos unos años más grandes después de que ella murió a los días se despertaron una noche y la vieron sentadita en una sillita que había en la habitación ellos contaron que la vieron que estaba comiendo pan desde Tucumán te mando saludos me encanta el programa besos a la mona Héctor te escucho desde 2014 hoy me animo a contar una de mis historias en el año 2010 falleció mi abuelo que fue un golpe muy duro para la familia ya que éramos muy unidos al mes de que él fallece un día un vecino le dice a mi madre ¿y cómo anda tu papá? el otro día lo vi que iba entrando a tu casa con una bolsa y me saludó desde lejos mi madre le responde eso no puede ser te habrá parecido mi padre falleció hace un mes con el correr de los días sentíamos todo el tiempo su presencia sabíamos que él no se quería ir te doy una más historias que llegan al whatsapp 11 27 84 1073 envía la tuya hola buenas noches mi nombre es Silvia soy de Santa Anita Cañuelas quería compartirles esto que nos sucedió me sucedió hace bastante tiempo ya van a ser unos 3-4 años estando en mi casa nos habíamos mudado hace poco una casa nueva que edificamos con mi marido y junto a mi hijo una noche esperando a que llegue mi esposo de trabajar yo preparando la comida mi hijo sentado a la mesa dibujando y de pronto yo de espaldas a él escucho que él se empieza a reír a carcajadas entonces me doy vuelta y miraba hacia la pared prácticamente y no le di importancia me di vuelta y seguía haciendo lo que estaba haciendo y él se reía cada vez más y más entonces me despertó la curiosidad y le dije ¿de qué se reían? ¿qué era lo que le causaba tanta gracia? y muy sonrientemente mirando hacia la pared al lado de un modular me dice lo que pasa es que la señora muerta que está ahí es la que me hace reír en ese momento se me espeluznó todo el cuerpo y le pregunté o sea le pedí que me repitiera lo que me acababa de decir y me dijo que esa señora muerta que estaba ahí parada al lado del mueble era la que le hacía bromas y le hacía caras para que él se ría y en ese momento no supe qué decirle y le dije bueno ¿quieres ir a ver la tele? anda a ver la tele hasta que yo termine de cocinar y nada más pero bueno esa es una entre tantas cosas que nos han sucedido que bueno en algún otro momento les contaré más muchas gracias me encanta su programa y en este momento los estamos escuchando a la luz de la vena porque estamos sin luz por este viento que ha habido así que bueno un besote grande para todos gracias Héctor Rossi en la Pop 101.5 como me encanta el ritual como lo vivís vos el ritual laburando estás arriba del auto estás en el remis en el taxi le mando un saludo a Max un tachero amigo que ayer ayer conocí a todos los taxistas que están escuchándonos también ustedes son los fieles amigos que nos ayudan a que todo el mundo cuando ahora por ejemplo en esta noche de martes se sube alguien al taxi y le pregunta ¿qué radio está escuchando? esta es la Pop la 101.5 escúchela usted también le tenés que decir al pasajero vos que sos taxista que ponga la Pop que ahora cuando llegue a la casa ponga Pop Radio y nos escuche de lunes a viernes de 20 a 24 el Twitter el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio por eso podés reportarte desde donde nos escuchás esta super noche de martes Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio para salir al aire llama directamente o manda un mensajito al 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal estamos en vivo hasta las 12 de la noche hola Héctor soy Ariel voy a contarles una historia que le pasó a mi tío apenas él se mudó a Buenos Aires a un pueblo llamado Loma Verde consiguió un alquiler llegó se instaló todo muy normal pero al llegar la noche pasaban cosas muy raras en la casa mi tío sentía una presencia que lo seguía cuando él caminaba por la casa y lo observaba al dormir de vez en cuando se abrían las puertas todo en cuestión de segundos mi tío pensaba que era el viento se levantaba cerraba todo volvía a la cama pero una noche una noche de tormenta todo se volvió más raro se sentían ruidos de pasos al dormir se abrió de nuevo la puerta se cortó la luz mi tío se levantó puso un par de velas en la cocina cerró la puerta con llave y se sentó a tomar unos mates porque no podía dormir se escuchó un relámpago muy fuerte la puerta que estaba cerrada con llave se abrió y una ráfaga de viento apagó todas las velas mi tío tomó una almohada y una frazada se fue a la comisaría para pedir si podía dormir allí donde finalmente lo aceptaron y a la mañana siguiente volvió a la casa sacó sus cosas y no volvió nunca más actualmente la casa sigue deshabitada quédense con nosotros ya volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco la noche paranormal escuchar escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento ciento uno cinco hola nos empezamos a recorrer estamos a recorrer alumbrando con las linternas no vimos nada cuando estamos volviendo donde estaba el vigilador se nos aparece una figura en medio de la calle y nos paramos ahí lo mirábamos y no sabíamos quién era nos fuimos acercando despacio y bueno era una persona sin cabeza cuando nos estamos acercando más o menos unos cuatro o cinco metros camina hacia atrás de unas placas una garita que había ahí y cuando nos metimos atrás para ver dónde fue no estaba más desapareció fue algo que me quedó impactado y no sé no puedo olvidar más hashtag de 2024 pop radio todo está conectado ya voy con un nuevo audio del cementerio de Chacarita hola Héctor me llamo Julián buenas noches te cuento mi historia esto pasó en diciembre de 2020 en el sur de Río Negro volvíamos de pescar tipo una de la madrugada éramos tres amigos el paraje se llama Naupahuen camino de tierra muy oscura la ruta yo venía manejando y muy descompuesto en un momento paro en el camino para vomitar logro hacerlo se me ocurre mirar para atrás atrás de la camioneta y veo una tremenda estructura con luces parecía posada sobre la ruta por arriba pero no muy elevada era un ovni sin dudas tenía luces blancas y lo más llamativo era que tenía una franja de luces rojas que prendían y apagaban tipo led en filas y convergían en el medio de la nave yo estaba fuera de la camioneta le pregunto a mis amigos si estaban viendo lo mismo que yo me dijeron que sí estaba tan descompuesto que ni se me ocurrió intentar sacar fotos con los celulares quedamos impactados seguimos viaje miramos para atrás y el ovni aún seguía en ese lugar el programa está buenísimo saludos desde la patagonia uno más te doy hola Héctor soy Jorge Ferreira policía de la ciudad tengo dos hijos Bastián de 9 y Victoria de 6 resulta que mi madre Silvia por problemas psiquiátricos estuvo internada y luego se suicidó prendiéndose fuego con alcohol es así que Bastián recién nació en noviembre del mismo año ya nacido siempre ambos durmieron en sus piezas con la luz encendida y una vez Bastián ya con cuatro y Victoria con uno Bastián me dice apaguen la luz no más ya no tengo miedo a la oscuridad la abuela Silvia viene a cuidarnos y se queda con nosotros mi señora y yo no sabíamos si llorar ponernos tristes o asustarnos mi señora me cuenta que ella siempre sintió la presencia de mi madre mis hijos hasta el día de hoy todavía por su edad no saben la verdad de cómo murió su abuela hoy es la primera vez que los escucho por recomendación de amigos del trabajo gracias por contar tu historia loco y gracias a todos los que están recomendando el programa gracias contale a todo el mundo que volvió la noche paranormal ponelo en tus estados es más me mandas un video por whatsapp ahora a ver cómo estás viviendo el ritual en esta super noche de martes te quiero ver mandame un video 11 27 84 1073 así te escuchamos sector 11 27 84 1073 y contéstame si querés que hagamos noches paranormales toda la semana los viernes también querés que los viernes también hagamos noche paranormal mandame un audio al 11 27 84 1073 hola héctor soy jonathan de josé león suárez allá por el año 2015 yo estaba laburando en una fábrica de cables muy reconocida en la zona tenía horarios rotativos justo ese día estaba de turno noche yo estaba ayudando a una máquina le pido a un compañero que me reemplace un momento para poder ir al baño eran alrededor de las 4 am cuando fui al baño a orinar ya estaba también había un sujeto orinando como de dos metros grandote pelo largo con la misma ropa de laburo como la mía pero la suya parecía de otro modelo más antiguo cuestión que mientras orinaba le digo falta poco para que nos vayamos este sujeto con su mirada siempre al frente agachó la cabeza salgo del baño vuelvo a la máquina cuando termina mi horario llega mi reemplazo le cuento sobre el sujeto que viene al baño con detalles y se quedó mirando no más al otro día cuando termino el turno nuevamente me vinieron a preguntar varios compañeros sobre lo ocurrido y me dijeron que yo había visto a un amigo al que apodaban Heeman como el personaje de dibujos de los 80 esa persona se había suicidado en los 80 tirándose de la torre de la fábrica esta historia es real como la de los serenos de Chacarita hola Héctor buenas noches te estamos hablando los serenos del cementerio de la Chacarita nos volvimos a comunicar con vos Héctor porque la verdad de vuelta se empezaron a escuchar voces a escuchar ruidos y en las últimas noches tenemos un nuevo material que grabamos que pusimos los celulares de varios compañeros la verdad que varios compañeros estamos asustados porque en el panteón de la Merced que está cerrado con llave ese sector se empezaron a escuchar ruidos de chapa voces cuando nos acercamos con las linternas que fuimos caminando con los compañeros vimos una figura muy alta Héctor una figura alta de dos metros con una túnica negra que caminaba que caminaba y cuando la seguimos que dobló desapareció dejamos grabando los celulares y ahí fue que se escuchaban unas voces susurrando los golpes de chapa que te dijimos la verdad que estamos asustados porque no sabemos que es lo que está pasando porque estos ruidos se habían calmado y de repente pero ahora todos se están multiplicando así que te pedimos una ayuda avisanos gracias Dios Hashtag de 2024 Pop Radio Este es el audio que nos mandaron los serenos de Chacarita suban el volumen Bueno Dios Hace tiempo que no me ponía tan nervioso el programa estoy paralizado Ponelo de nuevo por favor ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Es como la voz de un bebé 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Los invito a todos a ser parte del programa 11 27 84 1073 ¿De qué se trata eso? ¿Qué son esos sonidos? 11 27 84 1073 Quédense con nosotros Hola Echo Radio ¿Cómo va? Los estoy escuchando con mi papá Soy con Manuel de Varela pero soy muy chile Yo hace un par de años estaba trabajando en seguridad en en boliches y un sábado con dos compañeros llegamos temprano y es un boliche un restaurante se hace boliche es en capital y estábamos ahí sentados hablando sí hablando que uno decía que creía en las apariciones los fantasmas el otro decía que no que sí que no y yo estaba este lugar tiene un entrepiso yo estaba de frente a unas escaleras y de costado y otra mi compañera le daba la espalda a lugares a la escalera que lo subía al entrepiso estábamos hablando ahí y estaba todo oscuro una leve luces y de repente escuchamos como que alguien suben corriendo las escaleras y nos quedamos mirando diciendo yo los quedé mirando a mis compañeros diciendo a veces habían escuchado eso y mi compañera antes que yo le pregunte me dice nos dice escucharon que subieron la escalera para esto los tres habíamos mirado para el lado de la escalera a ver si había subido alguien y no había subido nadie la gente que estaba trabajando en la cocina estaba en la parte de la cocina pero nadie había subido al entrepiso y bueno pasó la noche todo y al otro día también nos tocó laburar nos tocó trabajar y voy voy a hablar con uno de los encargados que es el encargado de la noche que los días que hay restaurante se queda a la madrugada para que lleguen los de limpieza y bueno y voy le pregunto si sabes que yo estamos hablando ahí del otro lado en el otro salón y de repente se escuchó unas escaleras la escalera como que subían corriendo las escaleras fijamos y no había nadie me dice si es normal hay a veces que estoy acá yo y por las cámaras veo que se mueven cosas se mueven cosas abajo en el otro salón hay y no hay nadie hay a veces que estoy solo y se ve como que hay movimientos y desde ese momento cada tanto escuchábamos igual cuando volvía de trabajar tarde mi mamá había fallecido en el 2012 y cada tanto cuando yo volvía de trabajar la madrugada y llegando a una cuadra de mi casa yo ya la me veía en la puerta de mi casa la veía como que estaba mi mamá esperando que llegue como cuidándome vigilando controlándome que llegue una vez que me estaba acercando a mi casa ya como que desaparecía así que y bueno y historias así tengo varias que me han pasado son muy buenos el programa soy Juan Manuel de Varela la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rusi en la pop 101 5 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio pero antes quien habla por teléfono hola buenas noches hola hola bueno mira hace 14 años 15 más o menos de todo lo que te voy a contar esto es en partido de la matanza lo que yo te estoy contando compramos una casita si a remodelar con mi señora mi hija mi hijo y resulta que un día bueno estamos remodelando 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 cambiando cositas agrandando corriendo sacando cosas cosas feas viste que que están en la casa que hace tiempo que que la gente que vivía se ve que era no sé ponerle gente grande que acumuladores porque eran dos casas en el mismo terreno si si bueno estábamos un día ahora mi señora bueno hicimos con un par de chapas palos y demás cosas porque no había más plata atrás pegado a la a la casita hicimos el lavadero con una lona tapamos para que no se rompa el lavarropa el termo y demás cosas la puerta de chapa la que teníamos para el fondo era una porquería porque no era yo te digo íbamos a remodelar a medida que que íbamos podiendo y faltaba bueno cambiar la puerta de esa y demás cosas y el patio era un lugar que que bastante tierra al fondo de tener como aquellos 15 metros poner lo que es un parquecito atrás con árboles y demás cosas bueno sale mi señora a colgar ropa que había que había entrado que había humo en la casa al lado sale entra sale con otro manojo más con una bandeja más un canastito más mejor dicho con ropa y se encuentra y se encuentra con una cara de una persona una persona parada en la puerta del lado de afuera del lado de afuera un hombre negro tipo así de color un hombre de color bueno se metió para adentro cerró la puerta empezó a los gritos mi hija no sé 5 o 6 añitos en ese momento empezó a llorar que no entendía por qué la madre estaba gritando y yo estaba no sé estaba no sé en qué viernes estaba haciendo y me voy para el lado de ella me dice Claudio hay un hombre ahí afuera Maite le digo cómo va a haber un hombre acá afuera le digo como diciendo estás loca mujer escúchame está todo cerrado está el perro no no hay un hombre acá afuera abro la puerta obviamente nadie si lo había visto ella así 3 días seguidos la misma persona llega el fin de semana llega el fin de semana estábamos comiendo termino de comer todo la bola voy a tirar en los perritos bueno tuvimos la suerte porque en ese momento se podía comer seguido un poquito de carne asado le voy a tirar los huesitos que le daban al perro yo me choco con esa persona estamos hablando a la noche tipo 9 o 10 de la noche yo me choco con esa persona y seguí caminando como que no le di bolilla ¿no? o sea lo pechaste lo pechaste y seguiste caminando claro tal cual y seguí pero vi lo que mi señora había visto y ahí me di cuenta que no me estaba chamullando al otro día cerré el pico no dije nada porque si no iba a ser peor en casa claro ni van a dormir ni nada al otro día me pongo a hablar con el muchacho de al lado que son vecinos ya viejos del barrio y le comento yo le digo ¿qué gente vivía acá al lado en casa? me dice vivía un matrimonio brasilero me dice cuando me dijo así digo era el morocho que yo había visto ¿me ven? y bueno ¿y qué tengo que hacer? le digo yo pero mucho tiempo si murió acá en la casa dice al fondo dice se pegó un tiro al fondo de casa digo me estás jodiendo le digo yo si no yo cuando lo vi a ustedes que vinieron espero que no hayan encontrado nada en la casa ni nada no a ver no había nada claro pero si estaba el espíritu del tipo ahí claro aparentemente sí pero o sea no molestaba a nadie pero esperó suponete un año año y medio que nosotros estábamos haciendo las remodelaciones en aparecer y aparecía antes no sé si me iba a quedar tampoco claro dios mío che buena historia gracias por contarla bueno hasta luego muchas gracias si no es así gracias loco un abrazo señoras y señores suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la niña oculta en primera persona primero antes de contarles esta historia quisiera que supieran algo de mí me llamo Néstor tengo 45 años soy viudo y tengo una hija de 5 nací en sierras vallas partido de olavarría allí pasé toda mi infancia junto a mis padres pero ahora vivo lejos en aquella época sierras vallas era un pequeño pueblo con pocas casas y casi no había crímenes tuve una hermana tres años menor que cuando tenía dos años desapareció sin dejar rastro aseguro que esta historia en realidad tiene un origen mucho más turbio que la que se dio a conocer por la prensa de la región donde vivo cuya versión igual ya es bastante perturbadora lo sé porque la viví en carne propia y lo que no viví lo supe de primera mano o de fuentes oficiales con el tiempo cuando yo tenía diez años en las afueras del pueblo vivía una anciana y su nieta recién nacida la vieja era muy reservada y nadie quería hablar con ella porque su aspecto era perturbadora mucha gente contaba historias aterradoras sobre ella la que más circulaba era la que decía que era bruja y que había matado a su propio marido si eso era lo más liviano imagínense las cosas más graves que se dirían el hijo y la nuera de la anciana perdieron la vida en el incendio de la casa donde vivían a pocos metros de la suya mientras su hogar ardía en llamas la veterana habría logrado entrar y rescatar a su nieta para criarla luego ella sola con el paso de los años tras el accidente la abuela le prohibiría tajantemente a su nieta salir de casa le preocupaba muchísimo que algo pudiera ocurrirle todo esto se sabía de cuando la vieja le gritaba a su nieta dentro de su casa de hecho nadie en el pueblo había visto su cara jamás a punto de que empezaron a rumorearse muchas cosas como que la niña tenía superpoderes que la conocíamos pero ocultaba su identidad que verle la cara podía ocasionar las peores tragedias según quien lo contara ver el rostro de aquella niña se convirtió en un gran desafío entre los pibes del pueblo los más envalentonados decían que en el accidente ella había perdido la cara por el fuego los más racionales argumentaban que simplemente la vieja se había vuelto loca y nada más la tenía encerrada en su casa a veces si alguien se internaba en el bosque cercano a aquella casa podía verse su silueta totalmente quieta mirando por la ventana pero por los ángulos de visión nunca podía divisarse su rostro yo mismo pude verla una vez de espaldas con el pelo rubio cayendo sobre los hombros de un vestido blanco necesitaba ver y saber más esa chica tenía mi edad porque el accidente había ocurrido el mismo día que nací por eso le propuse a algunos de mis amigos acampar en la zona de la casa de la vieja con el fin de que por la noche nos pudiéramos acercar alguna de las ventanas para poder ver el rostro de aquella pobre niña que nos era tan misteriosa fuimos con Hernán Nico el ruso Daniel el turco Alejandro y su hermano mayor Cristi los padres de Nico tenían una carpa importada que era mejor que la casa que teníamos varios así que aprovechamos y nos pusimos entre unos árboles cuidando de no perder ninguna linterna ni fuego para no ser observados desde dentro de la casa aquella zona era puro bosque las pocas casas que habían estaban a un centenar de metros de la zona estábamos preparados en plena vigilia pero al turco que siempre fue un terco se le metió en la cabeza la idea de entrar a la casa nos empezó a increpar que éramos unos miedosos que no nos animábamos y ya que estábamos ahí ¿por qué no dar un paso más? el resto de los chicos nos negamos rotundamente pero en un momento Hernán me tocó el hombro y vi que el hermano mayor del turco el Cristi estaba encarando para la casa aunque todos teníamos miedo de ser castigados por nuestros padres y también un poco por la vieja decidimos entrar todos juntos con la condición de no separarnos y salir corriendo al más mínimo problema ni bien ingresamos por la puerta trasera de la cocina notamos que la casa de la anciana tenía ese típico olor antiguo a naftalina que tienen los hogares de los viejos intentábamos encontrar la habitación de la nieta sin ser descubiertos para nuestra desgracia la encontramos cuando entramos en aquella habitación noté que algo no andaba bien según mis cálculos la niña debía tener también 10 años pero encontramos allí una cuna con un bebé rescostado en ella al ver su rostro Nico gritó asustado y quien más quien menos cada uno lanzó un grito un insulto un gemido o una arcada lo que descansaba en aquella cuna era el bulto de carne semi carbonizado y momificado que en vida debió ser el de una bebé al que se le habían agregado dos bolitas de esas para jugar donde deberían estar sus ojos y debajo un corte al que le había metido un rejunte de dientes de animales y le daba la forma de una boca monstruosa Hernán nos dijo en voz baja que seguro que cuando fue el accidente aquella vieja alcanzó a sacar el cuerpo de su nieta pero ya sin vida escuchamos ruidos de pisadas en el piso de madera y los gritos de pánico que terminamos largando todos despertaron a aquella vieja salimos corriendo nos subimos a nuestras bicicletas y ni siquiera Nico se acordó de desarmar y juntar la carpa fuimos directo a la comisaría del pueblo y contamos lo que pasó el Cristi que es el mejor mentiroso que conocí le dijo al policía que nos habíamos mandado una macana al entrar ahí pero que estábamos acampando escuchamos gritos y pensamos que le pasaba algo a la vieja los policías mandaron un móvil lo que encontraron fue tema de conversación en el pueblo por años aquella anciana tenía en otra de las habitaciones pilas de carpetas con información de absolutamente todos los chicos que habitaban sierras vallas fecha y hora de nacimiento enfermedades rendimiento escolar árbol genealógico hasta cinco generaciones atrás y relaciones de parentesco con otros chicos del pueblo en la biblioteca dos centenares de libros relacionados a la brujería magia negra y necromancia cinco tomos de necromancia estaban recubiertos con cuero de piel humana pero eso no es lo más aterrador lo más impresionante fue que debajo de la casa se encontraron los restos de una chiquita de dos años que había desaparecido hacía cinco esa niña se averiguó en la autopsia era mi hermanita la vieja fue llevada a un neuropsiquiátrico todos creyeron al principio que ella intentaba transferir el espíritu que creía tener en aquella masa informe de carne quemada al cuerpo de una niña viva pero estaban todos equivocados la vieja asquerosa esa jamás se aferró siquiera con cariño al bulto de carne muerta que era su pobre nieta desde que se la llevaron ella solo preguntó y aún lo sigue haciendo por la muñeca de trapo que tenía en su cuarto y todos creímos que era el de su nieta esa muñeca era la silueta que paseaba por las ventanas y que todos los habitantes pensábamos que era su nieta por supuesto que se la negaron peritaron a aquella muñeca y dentro tenía un pequeño duro y oscuro corazón lo analizaron pertenecía por antigüedad y posibilidad del cuerpo de donde había provenido a su propia nieta el resto de la muñeca era igual de repugnante varias partes internas habían sido reemplazadas y eran de carne humana esa vieja no buscaba poner el alma de su nieta en un cuerpo sino ese rejunte de cuerpos que era su muñeca metieron aquello en el museo policial de la bonaerense en La Plata en un apartado especial al que no todos acceden la abuela de la niña quemada aseguraba que dentro de esa mezcla de muñeca y monstruos de Frankenstein se encontraba el alma de su nieta y que buscaría incluso en el neuropsiquiátrico la forma de pasar el alma de su nieta desde aquella muñeca a alguna niña del pueblo esto pasó hace 35 años decidí traerles esta historia y contárselas ya que esto fue lo que vi escuché y sentí al vivir esta historia en carne viva y porque además hace días me llamó el abogado de la causa de mi hermana menor ya jubilado me contó que un comisario amigo lo llamó para decirle que ese rejunte de tejidos humanos y de tela con alma de aquella pobre niña quemada desapareció misteriosamente del museo cuando estando cerrado rompieron un vidrio desde dentro y sobre todo porque desde hace dos noches y mientras les cuento esto puedo verla desde la ventana de mi habitación en un primer piso como intenta ingresar a mi casa para vengar a su abuela la policía no me cree y temo por mi hija aquella muñeca con el alma de la niña quemada nunca tuvo amor pero ahora inspira temor quiere matarnos pero como se atreven ella y su abuela a jugar así con la vida y la muerte bomberos bomberos de la policía bonaerense confirman el incendio de una casa en las afueras de City Bell que era habitada por un padre de 45 años y su hija de 5 hallaron el cuerpo calcinado del hombre pero se desconoce el paradero de la niña ante cualquier información se solicita que la ciudadanía se comunique con el personal policial esta historia es real la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hashtag de 20 a 24 pop radio buenas noches como andas maquina a mi lo que me pasó es lo siguiente estaba en mi casa yo tenía aproximadamente 13 años no podía dormir porque me sentía incómodo me despierto a las 12 y media de la madrugada iba a despertar a mis viejos y los dejé dormir los dejé dormir no quise molestarme voy a la casa de mis hermanos en una de esas empiezo a escuchar gritos pero muy fuerte muy fuerte era mi viejo parece que no sé se estaba quemando vivo y mis hermanos no se despertaban yo la escuchaba a mi vieja que le decía a mi viejo que José José que te pasa que te pasa y mi viejo no reaccionaba no recuerdo el momento que llegué hasta la hasta la pieza de mis viejos y mis hermanos no se despertaban fue rarísimo ahora tengo 31 años ya hace mucho que pasó que tal Héctor buenas noches el caso este del asesino de prostitutas en muerte plata hay una película argentina que la hace un actor muy conocido que ahora no me sale el nombre está está gratis en youtube la película y es así como dice ella pero el tipo nada más mataba prostitutas hay algo que no entendí en el relato porque al tipo ese lo habían terminado agarrando entonces el que el que asesinó a su hija no fue la misma persona de alguna manera porque ella dice que sospechaba de alguien de su familia quien asesinó a su hija no era el tipo que mataba prostitutas en mar de plata fue famosísimo ese caso historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor buenas noches si yo en base a tu pregunta si a mi me dio la misma sensación que a vos o sea es impactante el caso que recibió toda la señora la verdad que la interesa impresionante que tiene y la paz y bueno o sea el pensamiento hacia como lo tomó digamos todo o sea increíble increíble el caso en general no 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 quedé shockeada también como te paso quería decirte eso gracias y la radio está muy buena saludos Héctor Rusi en la pop 101.5 todavía shockeados con los programas que estamos haciendo con las historias con los testimonios con los relatos con vos del otro lado querés salir al aire en vivo ya sabés que podés escribir la palabra vivo y la envías al whatsapp paranormal 1127841073 la palabra vivo al 11 27841073 nos ayudas nos ayudas un montón si vas al perfil del whatsapp paranormal si tocas la foto de nuestro perfil una vez que nos agendas en el 11 27 841073 abri la foto de perfil ampliala hace una captura de pantalla reenvías reenvías esa foto a tus contactos de whatsapp y a tus grupos de whatsapp pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo que por favor tus contactos reenvíen la foto a sus contactos con eso nos ayudas un montón que todo el mundo se entere que volvió la noche pop paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio de hecho en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hashtag de 20 a 24 pop radio quien habla por teléfono hola buenas noches hola si como te llamas loco hola mauro te escucho escuchamos tu historia si mira yo hace unos días te mando una foto sobre una imagen que sacó una persona en el hospital de acá de cañuelas y bueno esa persona bueno es un niño que anda meroneando por el hospital y bueno y hace o sea asusta a la gente de ahí de tanto como personal de enfermería y la cocina en la foto que es lo que se ve contame porque yo ya la vi la foto y la vamos a publicar pero es muy fuerte es una identidad que aparece o sea una persona que la sacó esa noche no se dio cuenta o sea cuando me la pasaron a mí la vi la imagen que se veía de fondo es una criatura que aparece y anda meroneando por el hospital como un chiquito que está ahí digo solo solo observa no hace nada malo lo único que dijo la persona que sacó la foto si podías pidió permiso para sacar una foto y bueno se ve que en ese momento fue y salió esta entidad en la foto se ve como una especie de guardia de sala de espera y un montón de pacientes y en el fondo en la oscuridad se divisa la figura del chiquito si, si, si bueno y esta entidad aparece siempre ahí en lo que es la guardia del hospital en la cocina días antes dice que entró a la cocina y tiró toda la soya todo se sabe si este chico murió ahí no, no la verdad que no nadie sabe apareció nada más es muy buena la foto la vamos a compartir próximamente en el programa che te mando un abrazo grande y te agradezco que estés ahí la escucho todos los días todas las noches soy guardia también de acá de Cañuela recorremos toda la noche y bueno y escuchamos la radio bueno pasale a tu gente a tus compañeros que nos escuchen todos bueno sí, sí quédate tranquilo que siempre la escuchamos gracias che, un abrazo dale Héctor otro para vos gracias chau chau sí, la foto es fuerte como pasa en muchos hospitales la cantidad de historias de enfermeros y enfermeras que te aseguran mirá esto es normal de noche acá se ven entidades se ve movimiento hay fantasmas vos le preguntaste ¿te da miedo? no, miedo no porque en general yo le preguntaba si este chiquito había muerto en el hospital de Cañuelas porque en general aparecen entidades espíritus desfallecidos ahí son personas que murieron en el hospital y que sus almas siguen vagando siguen dando vueltas no hacen nada se dejan ver incluso algunos enfermeros te dicen o médicos y médicas mirá cuando más se empiezan a ver estas apariciones es cuando va a morir alguien más como si los espíritus vinieran a buscar a los que están moribundos ya lo hablamos esto en el programa ¿no? ese portal que se abre entre el mundo de los vivos y de los muertos y en ese portal espíritus almas ángeles imágenes que vienen a buscar a los que ya se están yendo ¿viviste algo parecido? ¿me lo querés contar? en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio en un audio por whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 esperamos tu audio allí lector de campana camionero bueno primero que nada gracias por haber contestado mi pregunta me hizo muy bien escucharlo y por otro lado también me me shockeó y me emociona también pero bueno entendí que esa persona sigue suelta y la verdad que yo rellenaría de otra manera ¿qué querés que te diga? no puedo creer que todavía está suelto no hay justicia en este país no hay justicia ella tiene una gran bendición saber que su hija está bien es la bendición es más grande que ya puede tener hola Héctor ¿cómo estás? soy Julián de Montegrande trabajo en una remisería siempre te escucho desde hace como 5 años más o menos que te escucho y escuchando todas las historias que que vos o sea en tu programa contabas fue que yo inicié mi canal de YouTube y hoy estaba viendo en tu Instagram que pusiste el video este de la pareja caminando en la calle tengo un video que es de acá de Montegrande que es lo mismo la misma aparición que aparece en el video lo tengo en el video de mi canal no sé si querés dar mi link o lo paso o te paso el video si querés y es lo mismo pero o sea esto es Montegrande esto pasó acá en Montegrande pasalo pasalo y lo compartimos ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola Héctor si ¿cómo te llamas? ¿cómo estás Héctor? Matías te habla hola Matías bienvenido queremos escucharte escuchar tu historia bueno Héctor te voy a contar si mi historia fue cuando yo tenía 8 años hoy en día tengo 34 y sucedió en la casa de mi abuela si la casa de mi mamá recuerdo recuerdo en ese entonces que mi mis padres me mandan a dormir en la casa de mi abuela ya que ella quedaba sola mi tío salía de de joda digamos por así decirlo ¿no? a la edad donde mi hermano tenía 10 y fuimos a dormir con la abuela tipo 2 3 de la mañana empieza a caminar un algo un ente ¿no? por todas las habitaciones de la casa nosotros sabiendo que no había nadie en la casa nos tapamos con la frazada debajo en la cama muertos de miedo imagínate lo que era eso sabiendo que mi abuela usaba pantufla y que estábamos solos Dios Dios mío esto te pasó ¿cuándo me dijiste? tenía 8 años y hoy tengo 34 y mirá como te marcó mirá tengo piel de gallina imagínate el tiempo que pasó y y todavía lo recuerdo pero ¿sabés que cuando tenía 16 años le comento esto a uno de mis tíos ¿viste? y el mismo me cuenta que que mi prima ya mujer adulta grande escuchó los mismos ruidos de zapatos y y dice que era una mujer que caminaba una mujer que caminaba por toda la casa o sea que hoy en día hay alguien que que por las noches camina en esa casa hoy está abandonada sí porque bueno ya mis tíos no están vive solamente mi mamá y mi mamá vive bueno en la casa donde nosotros nos criamos ¿no? es una casa que ya está abandonada la verdad es que es una historia que hay que seguir de cerca che te mando un abrazo grande te mando un abrazo doctor gracias por escucharme un abrazo estabas laburando lo vemos lo escuchamos claramente la noche paranormal tiene muchos laburantes del otro lado que están en vivo con nosotros historias reales en primera persona hola Héctor buenas noches yo me llamo Lautaro mirá consulta tengo la urna de mi papá acá en mi casa y anoche sentí golpe adentro de la urna como que él quería salir de la urna y yo en mi pieza tenía una madera una madera tenía en mi pieza que está escrita tiene una zeta y el cuatro no sé qué significa y tiene un símbolo de color rojo rojo como que quiero hacer medio cuadrado y no sé qué significa estoy medio asustado anoche fue esto mi papá murió el 4 de julio del 2019 nunca nos pasó esto ayer me pasó esto estaba escuchando la radio y bueno me pasó esto me asusté no sé qué significa y a la vez estoy en la pieza y se me aparece la sombra de él y esas cosas quiero que me digan a ver qué significa esas cosas si me está dando una señal de algo o algo quiero saber bueno dale le mando un abrazo chau chau gracias Héctor buenas noches mi vida es algo paranormal siempre me pasan cosas es como que las almas me tienen como amiga hace una semana estaba trabajando llega un conocido a la casa donde yo estaba sola limpiando tenía que dejarme algo en eso que estábamos hablando me dice no te asustes pero tenés un nene parado al lado tuyo yo le dije no puede ser me doy la vuelta a mirar porque ya sé quién es eso fue lo que le respondí le describí hasta cómo estaba vestido con tan solo cerrar mis ojos el amigo quedó pálido solo me respondió moviendo la cabeza yo estaba fría helada y le dije tocame nena pareces muerta me dijo viste eso siento cuando hay algo cerca mío una señora contó una historia que a la madrugada siente fuertes dolores de cabeza y escucha una voz que le dice y esto no es nada eso me hizo acordar que hace muchos años trabajaba en un supermercado y un jefe de vigilancia trataba mal a los vigiladores y un día empezó a toser y cada vez más hasta que lo internaron y un vigilador dijo eso no es nada todavía le falta a los 15 días murió el jefe de vigilancia de cáncer de pulmón nunca había fumado tenía 34 años casualidad para nada le habían hecho una maldición un trabajo hola hola quería contarles mi nombre es Florindo Ramón Farías quería contarles que cuando éramos chicos estábamos acá con un amigo de acá de enfrente y vimos una sombra en la casa de enfrente vimos una sombra negra que se mandó una sombra negra que se mandaba adentro de la casa del vecino sin abrir la puerta sin nada traspasó la puerta sin nada bueno era esa era esa historia paranormal vamos a salir del clima paranormal para descomprimir contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal hola esto hola soy Luciana hola Luciana aquí escuchándote con mi papá ay Dios quienes llegaron a las 12 de la noche hola Héctor hola vamos loco todo bien acá hoy no se labura así que tranqui ya no estoy en la radio excelente loquito Pela de Solano gracias Pela de Solano 11 2784 1073 últimos minutos hola para los males si acá Mariano de la ambulancia trabajando como siempre te mando un abrazo muy muy grande un abrazo loquito una hermosa noche vamos loco gracias por todo hola chiquis buenas noches el nombre es Helios Adrián es la primera vez que los escucho excelente estoy cagado en las patas como tiene que ser querido hola Héctor buenas noches hasta las 12 firme acá colectivero dale que todos los bondistas nos escuchan hasta las 12 de la noche ya estamos llegando minutos para las 12 de la noche en la República Argentina en este super martes 19 de octubre quienes llegaron a las 12 de la noche reportate con un video con un video en el whatsapp 11 27 84 1073 Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos Héctor llegamos al final del programa videos por whatsapp 11 27 84 1073 gracias aguante Héctor vamos guacho que nos vamos dale loco hola Héctor hola chiquis bien loquito hola Darío de Lomas hola Darío de Lomas esto mucho mejor que lo que es una película que muchas veces las películas dejan mucho que desear pero la verdad es muy buen programa porque acá en el laburo bien loquito vamos Héctor carajo nomás saliendo de vacaciones excelente querido Héctor deja de ponerme guarda la cartuchera ay si Pippa guarda la cartuchera por favor que sea que esté boludeando ahí te estás pelotudeando nena no le trate así a los chicos no trate así amante a parepo yo estoy dando ¿qué? Héctor muy buena tu radio bueno loco es mi radio te escucho todos los días te compraste la POC no bueno es una manera de decir acá en Sofitel muy buena tu radio te sigo escuchando abrazo bueno escuchen esto escuchen esto paranormal todos los días si o no hacemos noche paranormal de lunes a viernes si o no necesito que me respondan esta encuesta en un audio de whatsapp al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 vamos con noche paranormal de lunes a viernes si o no 11 27 84 10 73 me respondes en un audio por whatsapp hacemos noches paranormales de lunes a viernes si o no 11 27 84 10 73 dale que te escucho en audio hola Rosy bien loco me alegro en cualquier momento te cuento una historia que me pasó esto está fumado se vino a la de Catamba larga la dama Juana hola Héctor como te va buenas noches soy Daniel de la línea 263 de la empresa San Vicente vamos San Vicente terminando con el recorrido dale que nos vamos siempre la buena radio la buena vibra todas las noches gracias loco seguimos gracias chicos de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio te llaman de ibope te mandan una encuesta por mail una encuesta para responder respondela ayudanos ponele que si que escuchas pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio eso tenes que contestar acordate Héctor Miguel te saluda hola Miguel en la ambulancia trabajando vamos la ambulancia bueno te deseo suerte y te sigo escuchando abrazo bien loco acuérdense que los programas los colgamos en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor suscribite a mi canal de youtube buscame en youtube Héctor Locutor toca el botón de suscripción toca la campana de notificaciones metete en youtube Héctor Locutor Héctor Locutor en youtube metete ahí en mi canal de youtube empieza a seguirme toca el botón de suscripción seguime en youtube para escuchar los programas on demand hola Héctor hola nunca pasan mis audios rescatate hoy lo pasamos buenas noches Héctor Hernández San Miguel te habla la verdad muy bueno el programa te escucho desde siempre muy contento de que hayas vuelto un abrazo muy bueno lo que hacen chicos gracias nos vamos gracias por todo gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire gracias Alejo Moran en la primera parte del programa Romina Carballo Iván Cano en la producción Lautaro Villamor Rodrigo Blanco editor